Por último, recordarles que durante este evento contaremos con interpretación simultánea inglés-español. Si requieren traducción de alguna de las ponencias, pueden a partir de ahora utilizar esta función que encontrarán en el lado derecho del menú de usuario. Pulse en interpretación y después seleccionen el idioma en el que desean escuchar la ponencia. Les recomendamos que también seleccionen la opción silenciar audio original para una mejor audición. Si no requieren traducción de la ponencia original, por favor apaguen la interpretación pulsando el icono de interpretación y después la opción apagado. Lastly, please note that there will be simultaneous interpretation at your disposal during this session. In case that you read part translation of any of the speeches, you can use this feature located at the right side of the menu. Please press interpretation and then select the language which you want to listen to. We also recommend you to click the option mute or original sound for better experience. In case you do not require translation of the original speech, please make sure that the interpretation feature is deactivated by clicking on the interpretation icon and then switch it to off. Recuerden que este equipo técnico con Rebeca Berruti, Cedi Plaza y yo mismo estamos a su entera disposición por lo que no duden en escribirnos un mensaje directo si necesitan cualquier tipo de asistencia técnica durante la sesión. Please do not hesitate to contact this support team, Rebeca Berruti, Cedi Plaza y yo mismo and myself are at your entire disposal during this session, so please feel free to send us a private message on the chat in case that you need any technical assistance with this platform. Thank you very much for your attention and I hope that you enjoyed the conference. Muchas gracias por su atención y espero que disfruten de este seminario. A continuación cedo la palabra a Ana Claudia Rosbach, gerente regional para América Latina y el Caribe en Cities Alliance para que nos guíen el comienzo de esta sesión. Ana Claudia, adelante por favor. Muchas gracias Sergio, ¿me escuchen? Gracias. A mí me gustaría agradecer a esta invitación y felicitar a Eurosocial y los aliados todos, mi NURVI, mi ser vivienda Colombia, ONU-ABTAT por la organización de tan necesaria discusión. A mí me gustaría apuntar cuatro cosas de las cuales tomé nota al escuchar y saber y acompañar este webinario. Primero es que este webinario cumple un rol importantísimo y nos ayuda a alcanzar un reto muy antiguo que tenemos, no solo en América Latina, pero en todo el planeta, que es incorporar una perspectiva más holística, integral a la política urbana y específicamente a la política de vivienda, que siempre ha sido históricamente implementada de una manera muy sectorial. En realidad el COVID no nos deja otra opción, nos empuja a esto, ¿no? Es como que nos hace aprender y a pensar y actuar de una manera diferente. Desafortunadamente a un costo muy alto, que es la pérdida de vidas y el sufrimiento increíble de las familias que están afectadas por el impacto, por los impactos directos y indirectos del COVID. Mi segundo punto es que, aunque entendemos que ampliar el alcance de los sistemas sociales y de salud, o sea, aumentar la protección es fundamental para enfrentar de manera definitiva la crisis de COVID. Está muy claro, después de un año, que mejorar las condiciones de habitabilidad es clave, estratégico y esencial. O sea, una condición para seguir adelante en el post-COVID. Tercero punto es que, aunque los economistas, y yo soy economista, están propagando la idea de una recuperación verde de la economía, me parece que hay aquí dos puntos cruciales que abordar, ¿no? Uno es considerar la ciudad como el territorio clave para la recuperación. O sea, reconocer que la ciudad es nuestra casa mayor y que hay que cuidar de la ciudad para que nos proteja de los efectos de la pandemia y adelante. El segundo punto es que es fundamental agregar el componente social, o sea, recuperación verde, pero con un enfoque social. Yo diría recuperación verde y social, ¿no? ¿Por qué esto? Porque primero en América Latina tenemos una deuda histórica, ¿no? Y aún hoy una prevalencia inaceptable de la precariedad. No es aceptable que hoy tengamos familias que no tengan acceso a la agua y condiciones mínimas de vivienda para protegerse del COVID. Esta deuda histórica tiene que ser tratada con urgencia. Y obviamente, el segundo punto es que no lograremos superar la crisis de la pandemia sin actuar de manera contundente en las brechas sociales de la región. Entonces, agregar el componente social a recuperación económica verde es fundamental. Y el cuatro y último punto que me gustaría hacer antes de empezar los debates de hoy es que a mí me parece que la gran innovación del compromiso que fue firmado en 2016 durante la conferencia APTA III en Quito, Ecuador, en esa misma región, ¿no? Que se llama la nueva agenda urbana. Para mí la gran innovación de esta agenda es la fuerte perspectiva social que tiene. Porque no es que nosotros no planeamos nuestras ciudades en Latinoamérica. No, esto está equivocado. Hay mucha planeación, pero una planeación abstrata, no una planeación centrada en las personas, en la promoción de la ecuidad y la superación de las desigualdades. Esto no estaba en la agenda. La agenda urbana incorpora esta perspectiva social de una manera muy fuerte, ¿no? ¿Cómo lo hace la nueva agenda urbana? La agenda urbana dice que las personas tienen que estar al centro, traza a las personas y la vivienda al centro. Trata de temas de la inclusión social y de la informalidad. Habla de la necesidad de establecer mecanismos de gobernanza participativa, traza el social para la participación y como protagónico del desarrollo, ¿no? Y finalmente la nueva agenda urbana aborda la función como prioritario, la función y reconoce la función social del suelo, de la propiedad y de la ciudad. Elementos clave para el derecho a la ciudad. Entonces, el social permea toda la nueva agenda urbana. Y es esto que nos trae la nueva agenda urbana. Tenemos que tratar de nuestras ciudades con las personas, para las personas, ¿no? Yo creo que la mesa que sigue, que va a ser moderada por Martín Guillermo, va a traer mucho de estas perspectivas y nos va a ayudar muchísimo a ampliar esta mirada más holística, ¿no? Vamos a tratar de precariedad, de recuperación, de gobernanza, del tema de la movilidad urbana, que es un tema muy importante para nosotros en América Latina, ¿no? Tenemos que entender las dinámicas y tratarlas de manera adecuada. Y finalmente, obviamente, de cohesión social. Es una mesa inédita. Yo creo que nunca participé antes de un seminario como este. Entonces, estoy muy animada para los debates. Y pasa entonces la palabra a Martín Guillermo Ramírez, que es licenciada en medicina, máster en medicina humanitaria. Entre 90 y 5 y 2006, ha trabajado en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo, las relaciones internacionales y políticas sociales para el gobierno regional, la Junta de Extremadura. Y desde 2006, es secretario general de la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas, la ARFE, entidad que agrupa a un centenar de regiones fronterizas y estructuras transfronterizas y que promueve la cooperación transfronteriza desde 1971. Además, desde hace una década, ARFE apoya el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de desarrollo fronterizo entre Europa y América Latina. Así que, Martín, adelante. Muchas gracias, Ana Claudia. La verdad es que es un desafío importante, pero también estamos muy contentos de poder participar en esta mesa. Y gracias por habernos dado el papel de moderadores, porque así nos va a permitir también aprender, que es lo que intentamos hacer en este tipo de actividades. Y muchas gracias por la introducción. Como podéis ver, nosotros nos dedicamos sobre todo a la cooperación transfronteriza. Quiere decir que no miramos la ciudad, miramos el territorio, pero sobre todo lo que miramos es ese territorio complejo que hay en las zonas de frontera, donde al menos participan dos estados de nación. De tal forma que cualquier iniciativa para desarrollar programas de desarrollo integral en el territorio, o como ahora nos ocupa en este taller de hoy, la reconstrucción pensando en el territorio, además tiene el desafío añadido de pensar en el territorio del otro lado. ¿Cómo buscar el mínimo común denominador que permita ese desarrollo armónico? No es fácil, pero nosotros somos optimistas por naturaleza y hemos visto como la crisis de la pandemia de la COVID ha sido una tragedia terrible en todo el mundo y especialmente a las personas que les ha afectado más directamente. También ha sido una tragedia para muchos sectores económicos, también para muchos territorios y en particularmente los territorios de frontera, donde han sido los primeros que han sufrido el cierre y luego han tenido que ver con perplejidad como muchos estados tenían que abrir inmediatamente porque de pronto descubrieron que había una interacción transfronteriza. De esa manera, bueno, pensamos que el territorio vuelve a estar en la agenda política a todos los niveles. Creemos que es una oportunidad. Europa, antes de la pandemia, estaba casi dando sus últimos coletazos y mucha gente daba por muerto el proyecto europeo y precisamente la reacción ante la pandemia y la envergadura del plan de recuperación que ha decidido la Unión Europea permite vislumbrar un nuevo momento comparable al Tratado de Maastricht, o por lo menos así lo vemos nosotros. Creemos que es un momento lleno de oportunidades en el que la integración territorial está sobre todas las agendas. Y esto debe ser el caso también en todos los lugares. Es el momento ideal para lanzar las agendas de integración regional. Es el momento ideal para pensar en los distintos territorios, viendo el impacto que ha tenido la pandemia, desarrollar programas de reconstrucción acordes a la realidad de cada territorio. Y si de paso tenemos en cuenta los territorios vecinos para buscar la integralidad total de este tipo de planteamientos, pues creo que habríamos cumplido probablemente con una misión muy importante en el sentido de lo que destacaba Ana Claudia. Tenemos la responsabilidad de desarrollar el territorio, reconstruirlo y dejarlo en buenas condiciones para las próximas generaciones. Probablemente sea esta la oportunidad de asumir esos desafíos medioambientales de digitalización y de acceso de todos a los servicios básicos. Quizás el momento. Esta reconstrucción puede llevar ese nuevo momento del desarrollo armónico de todos los territorios. Ya veremos hasta dónde podemos llegar, pero desde luego nos consta que Eurosocial y todos sus socios estamos por esa labor. De tal manera que, bueno, vamos a, después de esta introducción, que os alegro, o me alegro me hayáis permitido hacer, voy a contar un poco cómo planteamos, ya ha sido indicado, pero estaría bien insistir en ello. De las dos mesas redondas inicialmente previstas, que estaban totalmente separadas, los organizadores han decidido que unamos la actividad en una sola. Yo voy a estar moderando las mesas, pero vamos a hacer, después de la primera serie de presentaciones que estarán alrededor del tema del poder transformador de las ciudades para la recuperación y la reconstrucción post-COVID, habrá tres presentaciones y en ese momento abriremos un turno de preguntas que habrán sido recogidas en el chat y de tal forma para que puedan también, una vez más, tomar la palabra los ponentes y contestar a esas preguntas. A continuación daremos un, abriremos la segunda parte de la reunión en el que habrá dos series de presentaciones, con dos presentaciones cada una. La primera de ellas, habrá dos ponencias sobre la buena gobernanza en las ciudades y, a continuación, otras dos sobre la desigualdad urbana. A continuación daremos paso otra vez a otra serie de preguntas y una serie de reflexiones finales en las que volverá a participar a Ana Claudia y ya iremos encaminándonos hacia el cierre del evento. Si tienen alguna duda o alguna observación, pueden utilizar el chat, también lo pueden utilizar para las preguntas. Aprovecho para saludar también a aquellos que nos escuchan en otro idioma, tienen a su disposición, como ha sido explicado, una interpretación en inglés. Espero que fluya bien la información, que disfruten como nosotros pensamos disfrutar de la actividad y que nos vayamos para casa después de esta reunión con un montón de buenas ideas y otro montón de nuevos amigos. Así que, gracias de nuevo a los organizadores y a los ponentes y vamos a empezar por la primera de las mesas redondas. Como les decía, hablamos del poder transformador de la ciudad en esta fase de recuperación y de reconstrucción, que además supone nuevos retos. Para ello vamos a tener dos ponentes por parte de Ego Social que se van a concentrar en proyectos como el Plan 3R de SISCA, el Desarrollo Bansostenible en el Plan de la Nueva Agenda Urbana en el SICA y República Dominicana. A continuación vamos a conocer una experiencia que viene de una zona fronteriza entre Italia y Austria, que la conozco bien y la verdad que es una maravilla poder tener una presentación de este territorio donde también han entendido la interacción fronteriza. Y para terminar este bloque tendremos una presentación por parte de Euroclic. Así que, sin más, le daría la palabra a las expertas de Eurosocial, Cristina Fernández Ramírez y Maite Rodríguez, para que procedan a su presentación. Tenéis la palabra. Muchas gracias, Martín. Bueno, lo primero, queríamos compartirles una pequeña presentación que nos va a servir, ¿verdad, Maite? Bueno, pues de guía para lo que les vamos a contar. Exacto. Bueno, le hemos llamado a nuestra presentación a la planificación subregional en Centroamérica y República Dominicana, evidentemente como centrándonos en las actividades que está haciendo la SICA con el, como decían en la presentación Martín Guillermo, en el PRI-NAUSICA y el plan 3Rs. Como comentaba ayer, no sé si tuvieron oportunidad de escuchar a la doña Anita Cetina, que hablaba de cómo se gestó y de cómo se planteó la necesidad de este tipo de planes. El Consejo de Integración Social Centroamericano aprobó en abril 2020 una segunda declaratoria por la que, bajo el nombre Unidos por la Recuperación y la Reconstrucción Social de la Región, se convocaba a diseñar algún tipo de mecanismos, planes, programas para mitigar los daños. El objetivo estaba claro, articular respuestas desde el sector público a los problemas sociales, laborales y de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos. Que, como nos ha recordado Ana Claudia y ayer fue ampliamente comentado, no es tampoco nada nuevo con la pandemia. La pandemia ha venido a acrecentar y a poner de un modo sangrante encima de la mesa los problemas que ya teníamos, a profundizar las vulnerabilidades y los impactos sociales. Otro de los objetivos, yo creo que importante a reseñar, que se convirtió también en el centro de, bueno, pues cuando comenzó este proyecto era como no dejar nadie atrás, ¿no? Lo que decía Ana Claudia, de poner a la gente en el centro de la planificación. El plan regional de implementación de la nueva agenda urbana se enmarca, alinea y avanza a partir de otro que ya existía, que es el de América Latina y el Caribe. El primer objetivo, cuando se empieza a redactar, era muy claro, ¿no? Buscar cuáles son las especificidades subregionales para enmarcarlo en unas visiones y enfoques que desde el principio se consideraron irrenunciables. ¿Cuáles van a ser? Esto que llamamos perspectivas transversales, ¿no? La integralidad de los planteamientos, la sostenibilidad ambiental, la gestión del riesgo y la construcción de resiliencia comunitaria, que además nos enseñó a la vez que estábamos en la propia redacción del plan la absoluta necesidad, ¿no? Por esos eventos climáticos extremos que por desgracia acontecieron, ¿no? ETA y IOTA me refiero, entre otros, ¿no? Y la transversalización del enfoque de género, es decir, hacer, tener esa mirada desde el comienzo y de un modo integral en el proyecto y que no se convierta en un añadido o en una adenda y un enfoque de derechos y promoción de los bienes comunes de acceso universal y gestión democrática. De tal manera que hubiera un enfoque de ciudades cuidadoras con especial incidencia, como decíamos, en las necesidades que habían emergido o que, bueno, o que se habían intensificado a partir de la pandemia, ¿no? Bueno, esto nos, bueno, pues nos colocó, nos situó frente a cuáles eran los tres objetivos o regionales. Voy a hacer un inciso casi metodológico para que entiendan un poco cuál ha sido el procedimiento durante la elaboración del PRINAO, que, bueno, la elaboración del PRINAO llega posteriormente o casi a la vez a la elaboración del plan 3R que luego nos comentará Maite que no deja de ser una especie de documento con proyectos clave, ¿no? Esos proyectos clave, claro, para elaborarlos habíamos de decidir cuáles eran las prioridades regionales, como les decía. Esto nos llevó a tener conversaciones, conversaciones con cada uno de los ocho países que forman parte del sistema, los siete países centroamericanos más República Dominicana y que nos hizo ir perfilando las necesidades. Luego, Ana Claudia lo sabe bien que tuvimos la suerte de que ella organizara y dinamizara, hubo una serie de labs, de laboratorios de vivienda, en el que hubo, pues, en el que pudimos contar tanto con el tercer sector, con la empresa privada, con la administración pública, con la academia y, de alguna manera, aparte de todos los aportes que ahora comentaremos muy rápido que fueron bien interesantes, aparte de todo eso, tuvimos la suerte que vimos reafirmado de algún modo las prioridades que habíamos ido detectando en nuestras conversaciones con los técnicos. Como les decía, eso nos hizo definir una serie de objetivos subregionales, que iban a ser crear asentamientos y ciudades inclusivos, seguros, resilientes, sostenibles, equitativos, desde luego reducir la desigualdad socioespacial, entendida como un imperativo social y una contribución imprescindible, con especial atención a los colectivos en mayor estado de vulnerabilidad. Esto nos hacía claramente, empezaba a apuntar y claramente apuntaba todo el rato a la presencia en Centroamérica de un porcentaje significativo de población residiendo en asentamientos informales, con diferentes tipos, digamos, de informalidad, pero todos ellos en una situación de mayor vulnerabilidad, y acelerar políticas que enfocaran y que integraran. Esto para mí fue una alegría también ver cómo ayer la ministra Irene Campos hacía especial incidencia en esto, en la importancia de la integralidad, como también ha comentado Ana Claudia, la integralidad de los planteamientos y en este caso la integralidad de lo social, de lo territorial, pero también de lo ambiental, por la especial importancia de la gestión de riesgo que tiene en esta región. Bueno, pues a partir, digamos, de estos objetivos y como les decía, al hilo de las conversaciones que pudimos tener, aparecen una serie de objetivos específicos que, bueno, pues haciendo, aquí tienen todos los que desarrollamos, pero bueno, pues digamos que lo más importante era la reducción del déficit habitacional, pero no solamente eso, evidentemente, poner la vivienda en el centro es imprescindible, pero ya comentó también ayer el Quim Velázquez la importancia de las cuatro Cs que llama él, ¿no? Y de alguna manera eso consiste en abrir la mirada, abrir la mirada no solamente a la vivienda, sino entender que el hábitat va más allá y centrar en el barrio, ¿no? Y esto nos llevó a la importancia, como el objetivo de la promoción del mejoramiento integral de barrios, la cohesión social, incorporación de estrategias, evidentemente, económicas, ¿no? Como para mejorar también la capacidad, esto que hablábamos de ciudades como también sostenibles en lo económico, ¿no? Ciudades seguras, bueno, pues otro de los temas muy importantes que apareció fue centrar la mirada, que también comentaba ahora Martín Guillermo, ¿no? En el territorio, como el territorio no solamente la ciudad se ha puesto encima de la mesa. ¿Qué pasa con nuestro, con el sistema de ciudades de los, en este caso, de los países centroamericanos que podría ser motor de desarrollo y desde luego, bueno, pues es otro de los temas que está incorporado en el PRI-NAU como uno de los ejes importantes? ¿Cuáles fueron al final los temas claves detectados y que pueden ustedes encontrar recogidos en el PRI-NAU? Otro inciso, abajo verán que pone descarga, hay un link de descarga a, pues el documento del PRI-NAU que lo pueden ustedes descargar del centro de documentación de la SISCA y pueden mirarlo atentamente. Los temas clave, como les decía, que por suerte coincidían absolutamente con las priorizaciones que nos llevaron a elegir cuáles eran los tres proyectos que iban a desarrollarse en el plan 3R y ahora nos contará Maite, iban a ser la centralidad de los asentamientos informales. Hago un inciso que también comentó ayer el ministro de Vivienda de Ecuador de la importancia de él, ahí ponemos mapeo, pero no solo mapeo, sino documentación, es decir, la importancia de conocer cuál es cuál es como la entidad, cuál es la entidad del problema, el tamaño del problema. Temas de gobernanza y en temas de gobernanza se fue especialmente, se centró especialmente en la participación, el diálogo, el trabajo conjunto, es decir, la mirada hacia las comunidades que son como las principales conocedoras de su contexto y su realidad, como también nos explicaban ayer. La integralidad, como les decía, la coordinación, la importancia de la coordinación, si estamos hablando de territorio, no solo de ciudad, la coordinación es imprescindible ya que hay, bueno, pues no solamente una institucionalidad, sino varias administraciones que tienen, bueno, pues algo que decir y esa coordinación, bueno, pues podría ayudar no solamente a conseguir las infraestructuras, servicios como el agua de las que nos comentaba antes Ana Claudia, sino también, bueno, pues hacer que eso de algún modo se optimice, ¿no? También se habló mucho en torno al derecho a la ciudad y la idea de ciudad para todos, la ciudad como bien público y como satisfactor de necesidades y, como no podía ser de otra manera, la importancia de, pues incorporar la visión de género. Como les decía, vamos a encontrar en el Pirinao, al final, bueno, pues va a estar, va a girar en torno a estar basado en necesidades locales, en la coordinación multinivel y la reducción de la pobreza, la desigualdad espacial y, como no, y como no podía ser de otra manera, podemos decir que, bueno, pues la provisión de esa vivienda adecuada que, como les comentaba, pretende abrir la mirada y centrarse en muchos más temas. Allí hay muchos temas que se encuentran en el Pirinao, ¿no? ¿Qué pasa con el suelo, con los asentamientos que están en situación de riesgo, qué pasa con el espacio público, con la integración y la conectividad de todos esos desarrollos urbanos? Sería muy largo contarles todos los ejes y los componentes en los que, y las líneas de acción que aparecen en el Pirinao, por eso optábamos por facilitarles el link, pero como ven, gira en torno a esos seis ejes y, de alguna manera, como ahora nos contará Maite, por suerte, y como tampoco podría ser de otro modo, los proyectos que van a formar parte del plan de recuperación, reconstrucción y resiliencia, bueno, pues, digamos, se enmarcan perfectamente en este plan de implementación de la nueva agenda urbana, que, bueno, pues, que tiene voluntad de ser un marco para esos proyectos más concretos que, de algún modo, se van a necesitar, ¿no? ¿Maite? Sí, bueno, buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Bueno, yo desde Guatemala, aquí le saludo, y, básicamente, yo tuve a mi cargo el trabajo de incorporar la perspectiva de género, trabajando, pues, felizmente con Cristina, la verdad que fue un gran apoyo y, la verdad, hicimos muy buen equipo en el eje tres. Otra colega hizo todo el trabajo de, como ustedes ven, en el eje uno, protección social, hubo una colega especializada también en género para ese eje y en el eje dos también. Entonces, mi trabajo fue más centrado en, pues, relevar los aspectos importantes en estos tres, en el proceso de los tres ejes, pero también la vinculación con la nueva agenda urbana, el PRINAU, y si podemos seguir, entonces, aquí tenemos los tres proyectos. No tenemos mucho tiempo, ya me avisó nuestro moderador, ¿verdad? Pero para, vamos a dar un, por lo menos, un pincelazo para que ustedes vean de qué trataron los tres proyectos, que, al final, como dijo Cristina, de tantas consultas que hicimos, los priorizamos. El primero, y voy a centrarme, si quieren, en esta, en estas próximas dos láminas nada más, porque sé que el tiempo está, es oro, ¿verdad? Bueno, lo primero era optimizar estructuras de planificación territorial, metropolitana, urbana y barrial, ¿verdad? Y también queríamos lograr que esto se viera concreto en la mejora en los barrios más vulnerables. Supimos, y bueno, después, como dijo Cristina, de ETA IOTA, esto se agravó, pues, por así decir, porque entonces nos dimos cuenta que incluso en las áreas urbanas, con tantas lluvias, ¿verdad? La, el desastre fue, fue, digamos, pues, muy, muy sentido y muy, muy evidente y muy obvio. El primero de los proyectos que nosotros definimos y que se aprobaron fue un mapeo regional de asentamientos informales. Allí, pues, se puede trabajar, la idea era generar información e insumos, pero lo más relevante es que queríamos trabajar con las propias comunidades locales. Digamos, trabajar con las mujeres que usen la tecnología, romper con la brecha digital en ese sentido, que puedan usar un GPS para reafirmar la información desde lo local. Ana Claudia nos hizo una referencia muy interesante en una de nuestras reuniones que tuvimos de trabajo, en el cual decía que a veces hay que esperar hasta tres años para que el Instituto de Estadística de un país nos dé información sobre algunos temas relevantes a los asentamientos informales. Entonces nos vimos en la necesidad de crear este proceso para un mapeo regional en ese sentido. Luego también nos dimos cuenta que las municipalidades carecen de muchas capacitaciones, carecen de habilidades, carecen también de equipos para el trabajo de todo lo que es planificación urbana y territorial. Y entonces diseñamos por ello un proceso que nos ayude a fortalecer las instancias municipales en su autonomía, pero que dé cuenta del trabajo que podemos hacer para echar adelante políticas públicas más incluyentes, más centradas en los procesos urbanos y también en lo territorial. ¿Qué está pasando? Lo que hablamos, ciudades cuidadoras, cómo lo incorporamos, por ejemplo, en los ejemplos tan magníficos que tenemos en Bogotá, como las manzanas del cuidado y todo, digamos, para hacer todo el proceso de manera integral. Generar la información desde los propios asentamientos utilizada por los municipios para el trabajo en el tercero de nuestros proyectos que le llamamos el PREMBAI, el Programa Regional de Mejoramiento Barrial de Asentamientos Informales. Esto pues quiere decir que en este confluyen, digamos, muchísimas de las áreas de los otros ejes del 3Rs, porque también está el proceso de generar empleo, el trabajo de infraestructura modificada, reintervención en los barrios y también el trabajo de cómo creamos procesos de protección social locales, ¿verdad? Yo creo que me voy a pasar, que si quieres, Cristina, vemos las siguientes dos nada más porque ya no, creo que aquí viene como más, se les va a enviar la presentación para que puedan ustedes ver directamente todo lo que es, vamos a ir pasando así las diapositivas para que vean que cada proyecto está pues centrado. En este último proyecto, el PREMBAI, quiero decir que hemos tenido conversaciones también con la CISCA, la Secretaría de Integración Social Centroamericana, y nos comentan que hay muchísimo interés en que este proyecto del PREMBAI pueda ser como el proyecto que hospede a los demás proyectos o por lo menos hacer una muy buena vinculación con los otros proyectos del Plan 3R, porque es un proyecto que da para sí, ¿verdad? O sea, uno puede ver que mejorando va realmente los procesos y haciendo una intervención muy definida y muy diseñada en los asentamientos informales, da lugar a trabajar temas climáticos, temas de gestión de riesgo, temas de protección social, temas del cuidado, ¿verdad? Todo lo que una tiene que ver. Y en nuestra última consulta con la COMCA, la Comisión Centroamericana de los Ministerios de las Mujeres, pues fue evidente y fue claro que tenemos que hacer un énfasis muy, muy, muy fundamental en los derechos humanos de las mujeres en torno a todo este proceso social de construcción y diseño urbano y cómo entonces el PREMBAI, por así decir, es una de las maneras, este proyecto en las cuales el PRINAO, el Plan Regional de la Nueva Agenda Urbana Subregional, tiene realmente su concreción. Eso nos gustó mucho porque entonces logramos hacer ese clic en esos procesos y pues esperamos que más adelante ustedes con el tiempo necesario puedan fijarse en el diseño de estos proyectos que para nosotras fue interesantísimo desde el punto de vista que hubo una consulta muy extensa y estamos ya en el último momento de este plan, pues para formular los presupuestos de la mejor manera posible. Así que creo que no vamos a poder tomar más tiempo, pero muchísimas gracias. Muchas gracias, Maite, Cristina, por vuestra exposición. Bueno, creo que además vamos a tener después un poquito de tiempo para contestar algunas preguntas y quizá ahí podéis ampliar la información en función de las necesidades que tengan los participantes. Solamente quisiera, como os decía, nosotros no somos expertos en política urbana, es uno de los elementos con los que trabajamos, lógicamente, con lo cual estamos aquí aprendiendo y me costaría emitir una opinión que no sea el interés en la metodología que estáis siguiendo. Además de los socios, nosotros hemos trabajado ya con algunos procesos de integración regional en América Latina, particularmente con el SICA, y nos parece también que es la vía. No se puede comparar estos procesos de integración con la Unión Europea, pero en algunas cuestiones podemos utilizar metodologías muy similares, porque al final lo que estamos intentando es buscar enfoques integrales, intergubernamentales sobre problemas compartidos. Me parece muy interesante el eje de los asentamientos informales. Conocemos algunas zonas fronterizas de América Latina donde esto es un problema terrible y además genera, a su vez, grandes problemas de coordinación de servicios públicos, porque a veces ni se sabe la cantidad de población que hay, cuáles son sus movimientos, etcétera. Muy interesante y prometo aprender más, aparte de lo que ya aprendamos hoy. De todas formas, esperaremos a ver si hay alguna pregunta al respecto. Muchas gracias de nuevo y ahora nos vamos a venir a este lado del Atlántico, donde vamos a conocer una experiencia referida, como os decía, a la frontera Italia-Hóstia. Nos acompaña Roberta Mera Bindishar y nos va a hablar de la cohesión, construyendo la cohesión social en valores compartidos, migración y diversidad a través de la experiencia de un proyecto transfronterizo, lo cual me llena de alegría. Roberta es investigador senior del proyecto EUMINT entre Italia y Austria, que es el que nos va a pasar a explicar a continuación. Así que Roberta, tienes la palabra. Thank you very much. I'm trying to share the screen, but while the others are sharing the screen, the system does not allow me to share the screen. I think you can try. Now it's all yours, Roberta, you can share it. Thank you. Okay. Second. Yeah. So thank you very much for inviting me to this very important event and thanks to the organizers and the sponsors. And my presentation is about social cohesion and common values, as Martin just said. And somehow it's linked to what Ana Claudia was just mentioning before. So this holistic approach towards development. So when talking about development, it's not just an economic issue, but it's also obviously a social. aspect social aspect that must be taken into consideration. Um, and, uh, my short presentation. I would like to, uh, give you a first, uh, a couple of points. We know that, uh, um, that is the points that are sort of framework of my, uh, reasoning. Uh, first social cohesion. We know is, uh, uh, intimately linked to, uh, peaceful living together and accommodation. So, uh, uh, for big scale. We want to have to look at what the, your presentation is, uh, uh, educational Load, University of Masterpiece. And what's, uh, coming to development and location ineland. Um, a discussion between, uh, um, and the universal cohesion and we are well, uh, more on your own internal team structure. um, so it's完成 here today's panel. It'surday night. Thank you again. Uh, No, it's Sunday. Himself. Yeah. And to turn over the problem is, No, no. Perfect, perfect now. Okay, so social cohesion, I would say, is linked to living together and accommodation of diversities and mobility, internal and international mobility of people, increased diversity in our contemporary societies and the COVID pandemic has amplified disparities and increased social tensions. These are sort of points to be kept in mind when we address the problem of social cohesion and common values. And the question that I would like to raise today are the following, how to build the social cohesion in our increasingly diverse societies. Are common values a meaningful basis for living together? How to design inclusive programs focusing on common values and to what extent these programs are successful? And the basis of my presentation is a project, EU-funded cross-border project, EU-MINT, which stands for Euro Regions Migration and Integration, that has been carried out in Austria, as Martin was mentioning, in particular in the capital city of Tirol, Innsbruck, and in Italy, in the capital city of South Iral, which is at the north of Italy. Our main challenge in this project was to design an inclusive civic integration program on common values that could overcome major criticisms that are usually attributed to these programs. Seeking integration programs are, for example, courses that are offered or obliged to attend for migrants, requiring knowledge of the host society's language, history, institutions, and also what is usually referred to the inculcation of respect for basic principles and values of the host society. And usually, these programs are heavily criticized on various grounds. These are just a few. They say that civic integration programs raise barriers to membership and create, in the end, more alienation because they have a sort of assimilating character. They are based on cultural bias on the part of the majority. They are based on a discrepancy between theory and practice. So there is a sort of problem of double standard because there is, on one hand, very beautiful values on paper, but then they are not implemented in the practice or they are only implemented in certain circumstances, under certain circumstances. They also have, they say, a sort of selective effect because they are very difficult for certain categories of people, in particular, elderly people, low-educated persons, illiterates, and so on. And so, in the end, the main criticism is that they serve best to regulate migration flows rather than include and integrate migrants. Despite this criticism, it is also acknowledged that such a cohesion requires a certain level of at least understanding or awareness of certain, even if modest, degree of common values. And these emerge very clearly from the aerobarometer surveys that are carried out in Europe, and also by evidence by the recent appointment of a new commission vice president for promoting European way of life, Margarita Shinas. So, common values are those listed in Article 2 of the Treaty of the European Union. So, these are a list of these values. Human dignity, freedom, rule of law, minority rights, pluralism, equality between women and men. As I said, our main task was to design material on common values that could overcome those criticisms that we've seen before. So, what we applied in our project is just a list. First, we opted for a change of paradigm. So, we move from the concept of integration, usually integration of migrants, integration of minorities. So, something that is on the shoulder is the responsibility of migrants or minorities. And we move to the concept of integrated society. So, a concept that involves the whole population. So, migrants, asylum seekers, refugees, but also the local population. Then we move from the logic of sameness to the logic of togetherness. So, the idea was not to replicate the same way of life, the same way of thinking, but to work on values that keep us together despite our diversities. Then we presented values, common values with their imperfections, limitations and contradictions. And we developed activities that are not obligatory or conditional to receive benefits. The other characteristic we didn't focus on assessing the morality or willingness to believe in these values. But our focus was to familiarize participants with values. So, the other point was to show that values are relevant in daily life. And we also develop participatory and active learning methodologies that could reach, also, marginalize vulnerable persons and could also involve representatives of migrant associations and other stakeholders. So, we produced a number of material, but in particular, we produced a board game. Then we have also illustrations, video clips and other material. But the main point was this board game. So, a very sort of old-fashioned classic board game. So, no smartphone, no app, no virtual reality tool. A very classic, I have a very classic board game with a box on paper, with cards, very concrete. And in this project, we applied basically a metaphor. European societies can represent, can be represented as a house, as a condominium, where tenants are kept together by various factors, including common values. And then participants are invited to elaborate short personal or fictional stories that are based on the situations that are drawn on a board. And then to link them to a common value. So, the connection stories, personal or fictional stories and common values is basically open and open to individual interpretation. So, there is no correct or wrong answer. And by linking values with individual experience, then values are no longer perceived as a rhetorical concept, but as relevant to real daily life. So, the main objectives of our project was basically, I'm not going to, I'm not going into details, but basically to encourage critical thinking while respecting cultural identities and empower individual participants. To foster social cohesion and sense of belonging to strengthen bonds of mutual understanding without requiring individual to sacrifice their differences. We also conducted two large surveys involving approximately 400 participants. So, one question was given immediately after the encounter where we played this board, we used the board game and most of the answers were positive, so the material was interesting, amusing and comprehensible. And then we also asked about the values themselves, and they were, again, the answers were very positive. And then we conducted also a follow-up study two months after these encounters on the knowledge of common values, on the relevance and the openness towards diversity. And again, the result, in particular, in comparison to a control group that did not participate to these encounters was, were very positive. Here, you see a couple of pictures on the encounters where, where we play the games, you see the, the settings were, were very informal. And we selected a couple of statements and the, the main, the sort of rhetoric was that, basically, it was not perceived just as a game, but as a tool where they, people could reflect on also the values of other participants, of other people. And finally, and finally, and finally, I have a couple of questions on the ceremony, from the RegioStar, a competition where the UMIN project was selected as a finalist, as one of the most innovative project in the EU. So the conclusion, basically, is that the UMIN encounters and the use of this game, the House of Common Values, is a, is an innovative format for civic integration programs on common values that contribute to foster self and mutual understanding of what is common among local and foreign population, and to overcome the fear of the other. So, to overcome also the alleged dichotomy, us versus them. And so, resulting in the end in strengthening the social cohesion. And, however, we realize that to avoid these programs, as being counterproductive, these programs must be complemented and supported by diversity oriented policies, so multi or intercultural policies. Because only the combination of policies based on common values and accommodation of diversity can strengthen really social cohesion and sense of belonging in our contemporary societies. So, yeah, this was my last point. Thank you very much, Roberta. Very interesting, this project, and I would, I would highlight the, your, your focus also on the awareness and knowledge thinking that it's not about integrating migrants, but it's who has to be integrated here. Looking at some reactions, especially in Europe, it's clear that we have to do another effort of integration here. So, I like the concept of integrated society, and not to, to put all the, all the challenges on the, on the shoulders of, of the migrants. And, yeah, very interesting. We will, we will go through this project to, to, to understand more and to know more. Thank you very much. And now I'll give the floor to Julio Briones Molina, he's responsible, eh, r, es responsible del estudio Mónimo, eh, el estudio Moviedad Urbana y Recuperación Verde en Latinoamérica, eh, del programa europeo Euroclima, o sea, uno de los grandes, eh, las grandes prioridades que la Unión Europea se ha marcado para, para este proceso de reconstrucción. Así que, sin más introducción, Julio, te paso la palabra. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver? Me imagino que sí, ¿no? Bueno, voy a presentar el proyecto de movilidad urbana y recuperación verde en Latinoamérica. Dado en honor del tiempo, me voy a concentrar en una par de preguntas. ¿Qué medidas de emergencia en materia de movilidad han adoptado distintos gobiernos en América Latina? ¿Y qué podemos aprender de esas experiencias? Voy a hacer primero una pequeña introducción, después comentar sobre el método y las fuentes de información, los casos analizados y finalmente lo central que son las medidas de emergencia adoptadas. La historia es más o menos así. Desde 2018, Euroclima venía financiando el desarrollo de planes y políticas de movilidad urbana sustentable en varias ciudades y países de América Latina. Pero resulta que en 2020, en medio de la preparación y el desarrollo de estas políticas y planes, nos golpea la pandemia fuertemente y con un impacto importante sobre la movilidad, los viajes en transporte privado, en transporte público, disminuyen fuertemente 80-90% en una primera etapa, con la primera ola. Pero también cambia un poco el patrón de viajes, las horas de viajes, de los pocos viajes que se realizaban. Entonces, claro, uno mira esta experiencia y dice, bueno, esto nos plantea ciertos desafíos en términos de movilidad sostenible, porque principalmente yo creo por efecto del temor al contagio, hay un incremento en el uso de autos, de motocicletas y de bicicletas también. Pero bueno. Y también hay, por lo mismo, una fuerte disminución en el uso de los servicios de transporte público. Pero también, como toda crisis, tiene un lado B y nos ofrece ciertas oportunidades, porque los gobiernos han adoptado ciertas medidas para evitar los contagios, la aglomeración en los sistemas de transporte, y también para ir recuperando la movilidad con el retorno a las actividades presenciales cuando se ha podido. Entonces han aplicado distintas medidas como el financiamiento adicional de servicios de transporte público, cambio en los programas de operación del transporte público, habilitación de las ciclovías de emergencia, que ha sido como lo más sexy y lo más conocido en materia de medidas de emergencia, pero también ha habido habilitación de pistas solo bus, peatonalización de calles y ampliación de veredas, promoción de teletrabajo y escalonamiento en horas de entrada al trabajo. ¿Qué podemos aprender de esta crisis? ¿Qué medidas de movilidad que actualmente están adoptando los gobiernos sería deseable que se mantuvieran en una era post-COVID? ¿Cuáles podrían considerarse como buenas prácticas y ser replicadas, adaptadas en otros contextos? Bueno, esas son las preguntas que planteamos. Con respecto al método y a las fuentes de información, el estudio es bien amplio y consideraba cinco tareas, pero de esas yo en esta presentación me voy a concentrar solo en la tarea tres, análisis de medidas de emergencia, movilidad, y quizás voy a tocar un poco con respecto a las buenas prácticas de la tarea cinco. Las fuentes de información que utilizamos fueron básicamente dos. Uno, entrevistas semiestructuradas a distintos actores que están trabajando en la planificación, así como también de planificación, el desarrollo de los planes y políticas de movilidad urbana sustentable, así como también altas autoridades de gobiernos nacionales y locales. Y ahí les preguntamos sobre todo, sobre los planes que se estaban desarrollando, sobre el impacto que había tenido el COVID sobre la movilidad. También le preguntamos las medidas que estaban adoptando y qué evaluación tenían ellos de esas medidas. Eso por una parte. Y otra fuente de información fueron recopilación de datos para ver los impactos que había tenido el COVID sobre la movilidad, las caídas del número de viajes de transporte público, privado y caminata. Eso es básicamente el que mucho abarca, poco abrieta, abarcamos varias ciudades, varias ciudades y varios países. Claro, no con toda la cantidad de entrevistados que uno le habría gustado, ciertamente. Entonces, estos son como las áreas de estudio que incorporamos dentro de estas áreas de estudio. Hay algunos países, Chile, Uruguay, por ejemplo, Costa Rica, y las otras son ciudades. Y el perfil de los entrevistados los podemos calificar en dos áreas, como les decía. Por un lado están los planificadores, la gente de la GIZ, de la AFD, de la agencia francesa, de los gobiernos locales y nacionales de cada país, y también consultores que están apoyando en el trabajo de planificación, del desarrollo de estos planes y políticas de movilidad sustentable, pero también altas autoridades de gobierno. Conseguimos hablar con el viceministro de Transporte de Costa Rica, el subsecretario de movilidad de Ciudad de México, la subsecretaria de movilidad de la Ciudad de Buenos Aires, el secretario de movilidad de Bogotá, que también nos proveyeron un insight quizás menos involucrado con el desarrollo de la planificación, pero sí de la primera línea, recibiendo también todas las críticas y palos que les llega por la implementación o no implementación de medidas en materia de movilidad. Raya para la suma, digamos, lo que encontramos, las medidas de emergencia que logramos encontrar son las siguientes. En gestión de demanda, el teletrabajo, ciertamente, que se adopta no como una medida motivada por movilidad, sino por razones sanitarias y económicas, pero vale la pena su estudio. La regulación de los horarios de entrada a los trabajos, la restricción vehicular, también por razones sanitarias, no de movilidad, restricción de estacionamiento, reducción de velocidad máxima, eso por el lado de la gestión de la demanda. En materia de movilidad activa, tenemos las ciclovías de emergencia, la peatonalización de calles y la ampliación de veredas. Y en materia de transporte público, tenemos el apoyo a las empresas, apoyo financiero, modificación de programas de operación, frecuencias, trazado, y la habilitación de pistas solo bus. Acá marqué en amarillo las medidas a las que voy a hacer una breve referencia en honor del tiempo. Esto se ve claramente que no. No, lo pongo solamente para ilustrar. Acá en el fondo tenemos las distintas áreas de estudio y acá tenemos las distintas medidas. Entonces fuimos viendo qué medidas se habían aplicado en cada una de las áreas de estudio. Pero dentro de las cosas más destacadas, en materia de teletrabajo, como les decía, se aplica por la necesidad. O sea, no como una medida desde las secretarías de movilidad o desde los ministerios de transporte, sino como una medida adoptada por las empresas y por algunas agencias de gobierno para mantener el trabajo durante estos periodos de restricción de movimiento y de cierre de actividades. En algunas ciudades de las que analizamos, esto fue menos relevante, como por ejemplo Ambato, ubicado en la cordillera de los Andes, que es como un hub entre el mundo rural y el mundo urbano. Y hay mucha actividad comercial que claramente no se puede hacer por teleworking. Pero sí, esto en los entrevistados destacan que fue una experiencia de un experimento a gran escala. Forzado, sí. Pero a gran escala. Y que en el fondo sí funciona, la gente sí trabaja desde la casa. Y que también otra cosa interesante que también observan los entrevistados es que genera ahorros para las empresas. Las empresas se pueden ahorrar un piso, dos pisos con gente trabajando desde la casa. Y eso es mucha plata. Entonces, hay incentivo natural por parte de empresas y organismos públicos a mantener el teletrabajo. Y lo otro, también un insight súper importante, es que el teletrabajo es una alternativa para eliminar viajes, y especialmente viajes en auto. Los ingenieros en transporte nos quebramos la cabeza viendo cómo motivamos, incentivamos a que los usuarios de auto usen el transporte público y el metro y los trenes y la bicicleta. Pero la verdad es que el usuario de transporte privado es difícil que se cambie a modos de transporte público. Ojalá lo haga. Pero cuesta mucho que se cambie la bicicleta. Pero un usuario de transporte privado que se diga, no me voy a cambiar a otro modo, pero sí voy a optar por el teleworking, sí es una alternativa que parece viable y que puede ser un teleworking full time o puede ser un teleworking que me voy a ahorrar la hora del taco y voy a teletrabajar de 9 a 11 de la mañana y de ahí me voy a la oficina. Estoy hablando en un periodo pospandemia, ¿no? Entonces, sí, como alternativa al auto y entre los entrevistados surgió muy fuertemente esta bondad del teletrabajo. En materia de regulación de los horarios de entrada al trabajo, esto fue como un hallazgo, porque todo lo de medidas de emergencia se concentra en la ciclovía de emergencia, que es lo que sale en todas las noticias, pero poco en las medidas de gestión de la demanda. Y acá la motivación principal que hubo en las ciudades donde se aplicó este tipo de medidas fue desconcentrar los viajes en transporte público en hora punta para disminuir las posibilidades de contagio. Y hubo distintas estrategias. Por ejemplo, en Ciudad de México se hizo una agenda de trabajo con los gremios y se acordó con la banca, con el gremio de la construcción, con el gremio comercial, diferir las horas de entrada, que no partieran a las ocho, que partieran a las nueve, y los que partían a las nueve, que partieran a las diez, y así. En Buenos Aires, el gobierno de la ciudad simplemente aplicó porque tenía las atribuciones para regular las horas de apertura del comercio, y el comercio no se resistió, recibió esto con aplausos, porque entre estar cerrado y abrir más tarde, preferían abrir más tarde. Entonces se generó momentum como para políticos, como para que pudiera aplicarse esto. Y en Bogotá, se aplicó dentro del marco del plan de retorno seguro a actividades presenciales, una vez que pasó la primera hora. ¿Cuál fue el problema acá? Difícil controlar el cumplimiento de la media. Súper difícil, sin mediciones sobre la eficacia, y yo tomé contacto nuevamente con varios de los entrevistados en abril, y en muchos casos se había ido diluyendo, ya no se estaba aplicando, no estaba haciendo nada, pero de todas formas se valoraba este esfuerzo que se había hecho en algún momento. Con respecto a... Ups, perdónenme, esto es... Con respecto a reducción en las velocidades, esto lo encontré muy interesante porque fue a propósito de la incorporación de las ciclovías, de las ciclovías de emergencia, como una medida para proteger a los usuarios de las ciclovías de emergencia. Se hizo, por ciertamente, en Bogotá y también en Buenos Aires. En Bogotá se hizo a nivel de toda la ciudad y en Buenos Aires solo en los ejes donde se habilitaron las ciclovías. Ahora acá lo interesante para mí es el relato, porque la forma de justificar la reducción de velocidad fue, mire, acá estamos preocupados de la pandemia del COVID, pero acá desde hace muchos años que tenemos otra pandemia que es la de los accidentes de tránsito. Y en tiempos de COVID, con hospitales colapsados, no podemos darnos el lujo de tener más enfermos y heridos a causa de accidentes. Luego, lo que corresponde es bajar la velocidad máxima de circulación de los autos. Luego, otra medida que se aplicó fueron las ciclovías de emergencia. Esto es lo más famoso, adoptada en varias ciudades para ofrecer una alternativa segura para viajes. Y ojo, viajes en transporte público. En Bogotá se hicieron ciclovías paralelas a los BRT. O sea, los que se bajan, la hipótesis, los que llegan a la bicicleta se bajan del bus, no del auto. Qué aspecto interesante en el caso de Bogotá que había ya una logística de ciclo de recreo vías de los días domingos, de cierre de calles temporal para los días domingos. Y lo que se hace es simplemente decir, oye, esto mismo, que con los mismos contratos que teníamos por los domingos, lo empezamos a hacerlo los lunes, martes, miércoles. Carta blanca de la alcaldesa, y esto habla como del liderazgo de la alcaldesa, en que les dijo, vayan y prueben distintas alternativas. alternativas, tenían un stock de ideas de proyectos, porque, claro, acá yo estoy contando los casos exitosos, pero dentro de los casos no exitosos, que son muchos, claro, decían, ah, ciclovía, y bueno, ¿por dónde partimos? No, no habían proyectos, no habían planes, ¿no? Y lo otro, también la posibilidad de hacer prueba de error. Los bogotanos hicieron 120 kilómetros de ciclovía en un momento, pero finalmente terminaron reduciendo a 85, porque algunos no funcionaron, no tuvieron demanda o generó mucho conflicto. ¿Ya? Y acá quiero citar el caso de la ciudad chilena de Antofagasta, en que no funcionó, no funcionó, y fue por mala experiencia anterior. Hace un par de años se había tratado de implementar ciclovía y el diseño fue muy malo, que generaba problemas entre los usuarios de buses que se bajaban, que los atropellaban, los ciclistas. El alcalde, cuando le dijeron, hagamos ciclovía de emergencia, dijo, ni por nada. ¿Ya? Entonces, también eso, otra lección es cómo los malos proyectos después tienen un costo de más largo plazo, ¿no? Eh, quiero, a ver si el tiempo me lo permite, eh, Martín, no sé cómo estoy, estoy un poco pasado, ¿no? Uy, no te escucho. Te podemos dar un par de minutos. Ah, ya, termino, me quedan dos láminas. Bueno. Con respecto al tema de, de, de las, de la peatonalización y ampliación de veredas, acá yo seleccioné dos casos dentro de la misma ciudad, de Ciudad de México. Uno fue la peatonalización del centro histórico, nuevamente el motivo fue para evitar aglomeraciones, y, pero este, el problema y el gran talón de Aquiles era que esta aplicación dependía fuertemente del control policial, ya, para que la gente no entrara, eh, eh, toda de una a la zona cercana, que llegó a ser una zona de cuarenta cuadras, ¿no? Al comienzo, el comercio del centro apoya, ¿verdad? No tenían re poca gente y con esto puede llegar gente caminando, pero luego el mismo comercio se empieza a poner, que dice, a mí me iba mejor cuando había nautos que cuando había eh, peatonalización del centro histórico, entonces empieza a ser un lobby y el gobierno ya muy preocupado por lo golpeado que está la economía, dice, no le pongamos más restricciones al comercio y baja la media. Pero por otro lado, se aplica otra medida que le llaman ciudad al aire libre, que consiste en que los restaurantes pueden ocupar las pistas de de la de las calles y resulta que eh, finalmente esto tiene un tibio comienzo, pero después empieza a agarrar forma, le salva la vida a los restaurantes y los y el comercio le empieza, como dijo el entrevistado, a poner cariño, ah, y a poner macetas y y y y y poner eh quitasoles y todo y empieza a crecer y a masificarse y y esta medida sí perduró y el gobierno de la Ciudad de México lo ha instaurado como una política permanente y mi última lámina con respecto a la habilitación de pistas solo bus, muy pocos casos de pistas solo bus, ya, eh, mucha bicicleta, poco bus y lo cual es bueno por el modo sustentable bicicleta, pero es malo por el modo sustentable de transporte público, ya, en Chile se habilitan ciento nueve kilómetros en Santiago y lo interesante que se habilitan en comunas de altos ingresos donde era antes de la pandemia muy muy difícil poder incorporar este tipo de medidas y fue porque, claro, desaparecieron los autos, entonces aprovechemos esta coyuntura en que desaparecieron los autos para reservar estas pistas y lo interesante acá también es que frente a la crítica de los alcaldes y de los concejales de estas comunas de altos ingresos, el ministerio responde mostrando los datos, mire, con esta, con esta pista solo bus, las velocidades de los buses mejoran en tal cantidad, la capacidad aumenta y por tanto las aglomeraciones, las tasas de ocupación de los buses bajan, con eso bajamos en tal cantidad la probabilidad de contagio. Eso lo voy a dejar hasta acá en honor del tiempo. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Julio. La verdad que es muy interesante y me puedo imaginar que hay muchísimo, aparte de todo el trabajo que hay detrás, hay mucha más información y además información cualitativa, muy interesante, que nos puede venir muy bien, pensando en cuántos alcaldes en todo el mundo están intentando que cuando pase la COVID puedan seguir ciertas dinámicas y que permitan una menor utilización del vehículo privado, menor contaminación e incluso, como tú indicabas, probablemente durante la COVID hemos avanzado en teletrabajo lo que de otra forma habríamos tardado 20 años, pero me gusta mucho lo de ese laboratorio obligatorio en el que todos hemos tenido que participar de alguna manera y me parece muy interesante que ya estéis empezando a extraer conclusiones de ahí. Creo que esto por ahí van las cosas creo que hacer de la necesidad virtud, así que muy interesante. Bien, bueno, hemos sido flexibles con el tiempo viendo que no había demasiadas preguntas y yo creo que estamos más o menos bien, tenemos unos minutos aún para ver dos preguntas que ha habido. Una de ellas iba dirigida más bien a los primeros intervinientes de Euro Social, Cristina Fernández ya ha contestado, pero quizás quieres tomar la palabra para comentar un poco ya que parece que hay una cierta preocupación general sobre conocer metas, conocer los logros, ya que alguien comentaba que hay muchos programas pero pocas veces se conocen los logros. Sí, perdón, sí, es completamente cierto, le comentaba que justo la definición de los tres proyectos está, esperemos que llegando pronto a su fin pero no está todavía concluido entonces no puedo dar datos exactos pero desde luego que lo contempla. Es verdad que es uno de los problemas, también le comentaba en la respuesta que pensando que es un proyecto que se define luego evidentemente para territorializar en cada una de las situaciones pero se define con una visión regional pues vamos a tener que apuntar, vamos a tener que ser bastante cuidadosos con cómo definimos esas metas pero desde luego que el proyecto lo va a contemplar porque otra de las cosas, otra de las ventajas que queremos explotar digamos del hecho de que sea regional es la transferibilidad y que haya transferencia y que haya una posibilidad hablábamos o soñábamos en algún momento con la posibilidad de que hubiera algún tipo de observatorio de observatorio regional que pudiera poner de verdad en comparación como cuál es la situación en los diferentes países y bueno pues digamos que un proyecto a partir de como una estructura pensada desde lo regional ojalá pudiera servir y Maite creo que quería hacer algún comentario también sobre esta pregunta y yo lo acabo de poner en la parte de las preguntas y respuestas pero también decir que en el propio diseño que estamos terminando de hacer sobre este tema de los indicadores las metas directamente solo plantear que el en este caso también busca empoderar a las personas en lo local que se sientan partícipes que pueden diseñar digamos pues sus planos urbanísticos sus procesos y por ello pues también lo puse para decir que en ese sentido también digamos de los indicadores de género de los indicadores y metas cualitativas y cuantitativas pues también estaremos trabajando ya en estos últimos días con Cristina sí que no solamente es una cuestión de bueno pues como entiendo que se ha entendido de lo que hemos sugerido directamente dicho de acceso al agua calidad y cantidad de vivienda ese tipo de cómo se mejora el rezago en lo cualitativo y en lo cuantitativo también como dice Maite va a ser importante tener en cuenta ese tipo de indicadores sobre creación de resiliencia comunitaria y de estructuras comunitarias que esas estructuras comunitarias que si existen pues habrán de ser reforzadas y si no existen ojalá puedan ser creadas también van a tener como peso lo que hablábamos de lo social lo territorial y lo ambiental cruzado e intersectorial verdad también eso es importante también de este proceso muy bien muchas gracias a ambas si le parece que es muy importante siempre ha sido importante poder mostrar los logros de los proyectos pero este tipo de proyectos y en este momento quizás es incluso más importante ya que parece que hay más gente pendiente hay mucha autoridad local y regional a la búsqueda de buenas prácticas de buenas ideas etcétera por lo cual me parece muy interesante que tengas esto en cuenta hay otra pregunta que está dirigida a Roberta está en inglés en el chat de preguntas pero lo escribe Estefano Arroque desde Brasil y nos pregunta sobre el proyecto EUMINT nos ha cogido por la pregunta ¿Has sido capaz de ver la pregunta Roberta? Sí lo he read y mi respuesta es que en realidad había muy pobres diferencias entre el impacto en Estados Unidos y en Italia y en Austria en Estados Unidos en Estados Unidos y en Estados Unidos from our focus groups were extremely critical but then in Italy much less and then slowly we persuaded also the Austrian partners to work in this field by showing that it was possible to present these common values also in a critical way that this was possible because the fact that that there is a problem or some critical elements in a project does not mean that you have to give up the whole idea of common values that are extremely important as equality between women and men solidarity and minority rights in terms of we have to also also to understand that in Austria especially after with the famous or I'm famous refugee crisis in 2015 most refugees or asylum seekers actually came from Syria and Afghanistan whereas in Italy they were there are mainly from Africa and and Middle East or Pakistan also but in terms of local population usually in in South Ireland in Italy they are much more open to these type of intercultural projects and diversity projects because South Ireland is a mixed sort of culturally and linguistically mixed region with Italian and German as official languages there are there is a German minority and in terms of impact of the human we had just a slight a small difference in the in the question when we asked whether the common values were helpful in your daily life and in in South Ireland actually so in Italy this idea was more positive so that we found more positive answers in the in these in this dimension but in general the rest is very similar yeah thanks for the question uh Stefano thank you thank you very much um well I think it's a very also very interesting clearly there are sometimes differences of perception and this in cross-border environments we know it very well and and of course also when something is coming from the center even if it is good there is always yeah this is a business as usual we would say thank you very much well now I think there is there is I have a more question that comes from Marlene Salazar Chacon we say that the community organization seems to be an ideal point and how can we do to create incentives networks to create these structures like guarderías comunitarias casas de cuidado for ancianos asistentes de alimentación educativas to improve the capacity of the members of the community community etc. any experience is a great question no I don't know if any of the panelists wants to answer I can start if you want to start if you want to start and then I can complement well I think that here the key is the planification territorial the equipment equipment as we call it from the vision of gender also we say that there is a plan to have a territorial plan with other vision or what do you want to do to be a women in this case the guarderías the judges to denounce cases of violence, pensiones no paid housing, schools, the centers of health, all that is called equipment equipment in the cities and the projects also in all cases of housing because the housing, recordemos that it is not only the house where we live, it is all the whole of the space where we interact and where we interact and where we have all the issues of social, political relations and other things so I think that in the way that women and men and men they involve much more in the design of their space and their territory creating safe spaces, safe spaces, safe spaces, because of the sudden we see that they open spaces sportive, that happens a lot here in my country and they make us very illuminate but the hour that they are open is in the night who can go and play or play a sport in the night men, men so these spaces are not designed with the community with the local people and then in that way I think the leader of the community that we need and that we have promoted much in this process of the regional plan and the plan 3R is fundamental for that no happen that people feel excluded and that everything is hidden even the mobility the transport the access to where they live to get to these communities and communities if Cristina wants to comment something else I think for our part as we said we the projects as well as they incorporate capacitations for technical they incorporate also in some cases we talked about well of the digital of a series of things for for example in the project of Mapeo one of the claves is also the incorporation of the own communities as I said that in those cases in which there is a 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 Н again well also a a a a de formar parte del proceso, de alguna manera de empoderar a esas comunidades y, como decía Maite, luego en el proyecto completo está contemplado que el propio territorio genera las estructuras materiales para que también eso sea posible, que desde nuestro lado, desde el eje 3 de este plan, pues igual es lo más importante, no solamente que esa estructura pueda existir, sino que tenga la base material necesaria. Pero creo que hemos intentado incorporarlo en los proyectos, bueno, pues un poco entendiendo que estamos haciendo algo con una visión regional, que es muy difícil aterrizarlo y ejemplificarlo cuando no tienes un proyecto en una localización concreta. La casuística es infinita y es bastante difícil concretar, pero ha sido bastante bienvenido por parte de todos los países la idea de la incorporación en una u otra escala o la consideración de esa base comunitaria. A mí me gustó muchísimo oír ayer, no sé si tuvieron ocasión de escuchar al ministro de Vivienda de Ecuador, que comentaba la dificultad en algunos casos o la falta de éxito de algunos de los proyectos de producción residencial, porque nadie le había preguntado a la gente que necesitaba algo tan básico, pues hacerlo al revés, intentar que funcione por lo menos desde esa premisa. Bien, parece que no es mal mensaje para terminar este primer bloque que precisamente eso, intentar pensar o hacer políticas o medidas que tengan que ver con las necesidades del territorio y no grandes expertos que a nivel central deciden cuáles son las necesidades de la gente. Algo que podría considerarse de Pedro Grullo, pero básico y fundamental y no siempre. De hecho, habéis comentado en algunos momentos la cuestión multinivel que es tan importante. A veces es un eufemismo, cuando decimos multinivel lo que queremos decir es descentralización, lo que queremos decir es escuchar a los que están por debajo y que no siempre la visión del Estado central es la mejor. Así que, no sé si me estáis escuchando porque tengo un mensaje aquí. Sí, ah, vale, perfecto. Bien, pues bueno, daríamos por cerrado este primer bloque, aunque todavía quedará tiempo al final de la segunda parte para más preguntas y puede que alguna se refiera a esto, porque al final los temas están bastante conectados. Así que entraríamos en una minifase en la que vamos a hablar de los principios de buena gobernanza en las ciudades, precisamente. Y en el primer lugar vamos a presentar, vamos a hablar de la gobernanza multinivel en contextos descentralizados, el papel de los gobiernos locales. Esta presentación la hará Ángela de la Cruzmera, que es subdirectora general de Políticas Urbanas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España. Así que Ángela, tienes la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, nuestro agradecimiento, ya hablo en nombre del Ministerio, para participar en esta interesante jornada. Y bueno, pues la presentación no ha podido ser mejor, derivado de la discusión, de la intervención, de las preguntas de las personas que nos están escuchando, pues esa frase de Martín Guillermo, de cómo desde los gobiernos nacionales, al cual yo represento, podemos acercar las decisiones a los ciudadanos, a aquellas administraciones públicas que están más cerca de ellos y de cubrir sus necesidades más perentorias y cotidianas. Precisamente por eso, a mí me pareció interesante, cuando nos ofrecieron participar aquí, hablar de cómo se consigue eso, es decir, cómo se refuerza y cómo de verdad se le da el papel que le corresponde a los gobiernos locales, como digo, cómo la administración pública más cercana al ciudadano, desde unos escenarios urbanos que cada vez son más globales, con unos retos que cada vez son más internacionales y en este caso ya casi planetarios, y con unas políticas públicas que indudablemente requieren de la participación de todos los escalones de administración pública. La gestión, la ejecución, el brazo que lleva todas esas políticas a la ciudadanía, el más cercano es el local, pero sin duda hay otras administraciones que tienen encomendados intereses generales de mucha relevancia, de mucha importancia, y bueno, lo importante es saber cómo organizamos esa gobernanza multinivel, que además es una gobernanza que se suele hablar como una gobernanza vertical, cómo hacemos que el Estado se entienda con las regiones y cómo hacemos que el Estado y las regiones se entiendan con la administración local. Y yo eso lo extrapolaría también a la gobernanza horizontal, cómo hacemos que dentro de una administración la cantidad de políticas sectoriales que existen se entienden entre sí. Yo pertenezco a un ministerio con unas políticas sectoriales poderosísimas, entre las cuales está la planificación de carreteras, la planificación de los ferrocarriles, los puertos del Estado, los puertos comerciales, los aeropuertos, por poner algunos ejemplos. ¿Cómo conseguimos que todas esas grandes políticas sectoriales se complementan también entre sí y se entienden entre sí? Porque eso es lo que nos va a reclamar la sostenibilidad. Yo digo siempre que los retos que tienen y que asumen ahora mismo las áreas urbanas, y cuando hablo de áreas urbanas no hablo de grandes metrópolis, no hablo ni siquiera de ciudades, hablo de áreas urbanas de todos los tamaños. Tenemos áreas urbanas con muchos problemas en el medio rural y no dejan de ser áreas urbanas, aunque tengan poca población. ¿Cómo abordamos, como digo, los grandes retos que tienen las áreas urbanas? Y cómo los abordamos en este escenario global, comenzando con la Agenda 2030, que nos marca una senda de sostenibilidad económica, social y medioambiental, sobre la base de 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y ya desde el punto de vista específico de las políticas urbanas, cómo las abordamos, siguiendo esos criterios y esos objetivos estratégicos que nos marca y esa forma de entender la planificación, la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas. Nosotros en Europa tenemos además la Agenda Urbana para la Unión Europea, con la identificación de una serie de políticas estratégicas prioritarias, que no dejan de ser sino esa identificación de los elementos clave que debemos abordar en las ciudades, en los entornos urbanos y probablemente aquellos puntos claves a los que va a ir destinada la financiación comunitaria. El tema no es fácil porque no solo hay 17 objetivos de desarrollo sostenible que se conectan entre sí, de manera que es imposible entender unos sin otros. O sea, el ODS número 11 sobre ciudades es suficientemente claro. No podemos hablar de conseguir la sostenibilidad en las ciudades si no lo ponemos en relación con otros 5 o 6 grandes objetivos de desarrollo sostenible que tienen una relación directa e inmediata con las áreas urbanas. Y además, esa no es solo la dificultad, es que luego hay una serie de objetivos transversales que también debemos cumplir, todos los escalones de administración y que fundamentalmente nos dicen que empecemos a pensar y a trabajar de manera integrada, con esa visión integrada, que nos acostumbremos a contar con las personas, no solo como los destinatarios de las políticas públicas, que lo son, siempre lo han sido, sino para propiciar una participación efectiva que permita que su voz se oiga antes de que la política pública esté aprobada y de tal manera que cuando se apruebe podamos entender que el objetivo que estamos cumpliendo es ese que nos han exigido las personas, que son al fin y al cabo las que ponen ahí a esos dirigentes políticos o públicos y luego también con esa visión de que sea el área temática que sea, tenemos que tratar de mejorar 5 grandes elementos, la normativa, la planificación, la financiación, la difusión del conocimiento, la transferencia del conocimiento y con ella la identificación de buenas prácticas transferibles y por último la gobernanza. Yo me voy a centrar ya porque sé que vamos mal de tiempo, me voy a centrar en esta gobernanza multinivel precisamente en un país como España con un contexto político e institucional fuertemente descentralizado. Nosotros contamos con un Estado central, con 17 comunidades autónomas, dos ciudades autónomas, 8.126 municipios y 41 diputaciones provinciales que representan en gran medida a los municipios de pequeña población, municipios en principio de menos de 5.000 habitantes. Bueno, ¿cómo hacemos para conseguir que entre todos nos pongamos de acuerdo en aquellos objetivos que son prioritarios y que muchas veces nos vienen marcados desde un escalón incluso superior al Estado central porque es el escalón internacional? Estoy hablando de Naciones Unidas con esa Agenda Urbana 2030, pero estoy hablando también de la Unión Europea en la que España se integra, como bien saben todos. El contexto descentralizado cuando hablamos de políticas urbanas en España además es especialmente complejo y es especialmente complejo porque las competencias más importantes desde el punto de vista de la planificación y ordenación del territorio son autonómicas, no son del Estado central. Por lo tanto, el urbanismo, la ordenación del territorio y la vivienda son competencias exclusivas de las comunidades autónomas y el urbanismo en gran medida, el diseño de las ciudades, cómo hacemos las ciudades, cómo crecen y toda la tipología y el modelo de ciudad, en gran medida corresponde en España a las autoridades locales. ¿Tiene algo, por tanto, que decir el Estado aquí, aunque sea como gran política, como gran paraguas de todas estas otras políticas? Bueno, pues analizando la Constitución Española del año 1978 nos encontramos con que desde el punto de vista social al Estado se le atribuye garantizar la igualdad entre todos los españoles, la igualdad de trato entre todos los españoles, tanto en el reconocimiento de derechos como en la exigencia de deberes. Y da igual el lugar del territorio en el que viva cada uno de estos españoles. En segundo lugar, la planificación de la economía nacional es una competencia exclusiva del Estado y puede intervenir en todos aquellos sectores que tengan una incidencia relevante en la economía. Y, por último, desde el punto de vista medioambiental, que es el otro gran eje de la sostenibilidad, el Estado dispone de la competencia para establecer la protección medioambiental básica. Es decir, las comunidades autónomas pueden proteger medioambientalmente más que el Estado, pero en ningún caso menos que esas reglas básicas y mínimas que establezca el Estado. Con este contexto es fácil entender que la gobernanza multinivel es compleja. Y si a esta le unimos, que esta es una gobernanza vertical, le unimos esa gobernanza horizontal, donde los ministerios difícilmente se escuchan entre sí, donde las consejerías autonómicas, cada una tiene sus propias competencias y atribuciones y trata de garantizarlas como puede. Y donde dentro de los ayuntamientos las concejalías, y hablo de administraciones ya mucho más pequeñas, muchas veces no tienen ningún tipo de interlocución. En un momento en el que nos obligan a hacer planificación integrada, donde lo transversal y lo multidisciplinar es lo que nos va a ayudar a conseguir unas políticas más sostenibles. Bueno, pues el Estado, todo esto lo entiende bien. Y digo que el Estado lo entiende bien porque trabajo para un ministerio que representa la Administración General del Estado. Por eso aprobamos en el año 2019, en febrero, la Agenda Urbana Española, que en jerga jurídica, digamos, transpone las grandes agendas internacionales a lo que es la realidad de nuestro país. Y aprueba esta agenda como un documento estratégico no vinculante. Es decir, queremos convencer, no vencer. Queremos convencer, queremos colaboración, queremos cooperación entre todas las administraciones públicas. Y para ello, las administraciones públicas tienen que sentir que se tratan de igual a igual. Tiene que haber una autonomía institucional y financiera suficiente. Y esa autonomía institucional y financiera en España está garantizada en los tres escalones de administración. La administración local, los gobiernos locales, como grandes actores de todo lo que tenga que ver con las políticas urbanas, tienen garantizado en España suficiente autonomía política y también financiera. Aunque, lógicamente, la queja de que los recursos no son nunca suficientes siempre está ahí. Pero tienen garantizada autonomía política y financiera. Y ya, si vamos a un paso más, y hablamos, y con esto ya acabaría, del plan de recuperación, de transformación y resiliencia, cuando de repente aparecen fondos que pueden ser coyunturales, como es este caso, por la necesidad de recuperar social y económicamente a todos los países tras el azote de la pandemia de la COVID-19. Cuando hablamos, como digo, tanto de fondos coyunturales como de fondos estructurales, en este caso de los fondos FEDER para el desarrollo urbano sostenible e integrado, este esquema de gobernanza multinivel vuelve a trasladarse a la propia gestión de los fondos y es complejo. Y no es posible, no será posible hacer una gestión eficaz si esa colaboración, esa interlocución y ese diálogo permanente no existe. En España estos fondos llegan al Estado y el Estado ha establecido una serie de programas de inversión determinando las prioridades que son más relevantes en estos momentos para el país. Y desde el Estado estos fondos llegan a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. En algunos casos, fíjense si el tema competencial es importante, que el Estado no puede enviar fondos directamente a la administración local. Tiene que enviarlos a través de las comunidades autónomas. Porque allá donde la comunidad autónoma tenga competencias exclusivas, y aquí hablo, por ejemplo, de todos los programas de inversión que tengan que ver con las políticas de vivienda, el Estado no puede transferir fondos directamente a los gobiernos locales. Estos fondos se tienen que transferir, se tienen que territorializar a través de las comunidades autónomas y respetando las comunidades autónomas una serie de bases que establezca el Estado, son las comunidades autónomas las que hacen las convocatorias públicas para conceder estas ayudas a los ayuntamientos. Cuando hablamos de otros temas donde el Estado sí puede tener competencias directas, como pueden ser temas medioambientales vinculados a la eficiencia energética, en estos casos sí el Estado puede hacer transferencias directas a los ayuntamientos, a las diputaciones, a las entidades locales, en suma, a través de, lógicamente, procedimientos de concurrencia competitiva, donde todos ellos acceden por igual y donde son aquellas políticas mejores para atender las necesidades que tenemos las que finalmente obtendrán una financiación que desgraciadamente y como ocurre siempre es finita. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. Creo que está muy bien expuesto la complejidad del asunto, pero también la enorme cantidad de oportunidades. Me gusta mucho cuando hablamos con los Estados que seáis vosotros los que habléis de gobernanza multinivel, porque significa que, bueno, ya estamos en otra fase, ¿de acuerdo? Cuando hablábamos desde las regiones y los municipios de la gobernanza multinivel y costaba que el Estado no se entendiera, pero quizá porque el planteamiento no era el correcto. Se trataba así. Lo que queremos al final es que haya realmente una participación de todos los actores en la gobernanza. Entonces, a lo mejor tenemos que empezar a hablar sobre el folio en blanco y igual que nos quejamos del Estado, pues tampoco podemos venir nosotros imponiendo nada. Y me parece muy interesante esa definición de la complejidad. A veces lo decimos de forma jocosa, que nosotros lo que defendemos es algo tan simple como la gobernanza multinivel, intergubernamental e interdepartamental, pluridisciplinar y multilateral y en nuestro caso, además, transfronteriza. Como decía aquel famoso político español y, además, dos huevos duros. Entonces, pero efectivamente así es. Tenemos grandes objetivos globales, tenemos las agendas de la Unión Europea o de otros procesos de integración regional, luego tenemos las escalas de la administración dentro de cada uno. Y luego, como tú muy bien dices, a veces es lo más complicado. Que hacienda, transporte, vivienda y las distintas escalas nos pongamos de acuerdo. Y encima, si hay que repartirse de fondos europeos, donde hay tanta o tanta gente y algunas administraciones que no terminan de entender que esto no es un regalito ni es un premio, esto se trata de inversión con fondos públicos para buscar la igualdad y la equidad de los ciudadanos. Tan simple, ¿verdad? Y tan complicado de llevar a cabo. Bueno, me parece interesantísimo por donde estamos entrando. Ahora vamos a pasar otra vez al otro lado del Atlántico y María Fernanda Cortés, que es la coordinadora del Grupo COMPES del DNP de Colombia, nos va a presentar la política para la reactivación, repotenciación y el crecimiento sostenible e incluyente en Colombia. Herramientas para una coordinación de aspectos espaciales, sectoriales y temporales. Ahí es nada. María Fernanda, tienes la palabra. Bueno, buenos días acá, buenas tardes allá a todos. Pues para nosotros, o para mí, es una oportunidad bien interesante contarles lo que estamos trabajando acá. Yo voy a abrir un poquito más esta discusión en una temática que nosotros la vemos acá desde lo nacional, tal vez, con una cantidad de relaciones internas que ustedes están hablando ahí detrás. Yo voy a irme como por las generalidades que motivan esta política. Creo que primero para los que nos están oyendo y no saben que suena esto tan raro del COMPES, en Colombia nosotros tenemos una herramienta de política intersectorial, que se llama en los documentos COMPES. El COMPES es el Consejo de Política Económica y Social que está conformado por todos los ministros, el director de Planación Nacional y está dirigido por el presidente. Y es el encargado de aprobar estas políticas que tienen aporte de muchos sectores y que van más allá de la misionalidad de cada sector o de cada ministerio. Entonces, es el instrumento como ideal para enlazar visiones de sectores en muchos lugares, pero también son el instrumento para llevar esta visión del gobierno nacional hacia los territorios. Entonces, nuestros documentos COMPES son famosos dentro de Colombia por esa tarea que hacen y el año pasado en particular fue un tiempo bien intenso para la herramienta porque fue la manera de solucionar muchas de las problemáticas que estábamos teniendo en el muy corto plazo. Entonces, este documento que yo les voy a contar aquí rápidamente habla alrededor de lo que hemos pensado como país en la reactivación con todas las miradas que eso incluye. Es bastante ambiciosa la política y hay otra cantidad de otras políticas que se juntan a este espacio que hay aquí detrás y nos habla también de cómo esto se posiciona en diferentes entornos. Entonces, yo les voy a contar un poquito por qué es importante esto de cómo se construyó el documento. Entonces, nosotros estábamos acostumbrados a un documento COMPES en general de política. Dime. María Fernanda, creo que estás compartiendo tu pantalla pero no vemos la presentación. Déjame ver. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. No sé qué pasó. Déjame ver. ¿La están viendo ahora? ¿Me siguen viendo a mí? Ahora. Muy bien. La voy a poner ya ahora en pantalla completa. ¿Ahí sigue bien? Sí, se ve muy bien ahí. Ah, bueno. Muy bien. Voy a seguir. No se habían perdido nada antes. Llegué a la diapositiva como más importante desde el inicio de este proceso y fue la construcción de la política de atrás y acá nosotros hicimos en general los documentos COMPES o todas las políticas participativas incluyen un trabajo en los territorios del país y con muchos diferentes grupos de actores interesados en dependiendo cuál sea la política. Acá, pues, yo creo que nos pasó a todos en todas partes del mundo. Nosotros nos tocó inventarnos una manera de hacer esta tarea de manera virtual en que pudiéramos ser lo más incluyentes posibles. Digamos que los COMPES han tenido toda una transición, son un instrumento que surge por allá en los 60's y que se ha mantenido vigente en la institucionalidad colombiana por casi 60 años. Entonces, acá se nos viene el reto cómo vamos a hacer esto participativo y cómo vamos a hacer esto donde la mayoría se sientan incluidos porque es una política de reactivación para el país. Entonces, nos montamos entre junio y agosto unas 22 mesas de trabajo, más o menos, las hicimos en dos semanas y media, convocamos a través de nuestras redes dentro de la planeación nacional y con las demás entidades del gobierno más de 500 participantes, pero en esos 500 participantes no son necesariamente personas únicamente, habían 500 entidades a las que citamos gente en diferentes espacios. Aquí hay unas mesas que hicimos por fuera con el sector privado, con varios empresarios y con otras partes de la sociedad civil que no entraron en esta descripción. Primero, para ver cómo íbamos a encaminar la política, la política la encaminamos en tres ejes que yo les voy a contar ahorita y a partir de esos ejes empezamos a proponer acciones, con muchas acciones y muchos espacios de trabajo simultáneos en muy poco tiempo. Para todos nosotros nos arrancó la pandemia en marzo y tuvimos primero una respuesta rápida donde sacamos muchas respuestas como de política, muchas leyes, decretos, comunicados desde marzo hasta junio más o menos que eso es como el documento que antecede a esta política de reactivación. Hay varios, digamos que uno puede leer en Colombia esto en capítulos, el primero fue el capítulo de respuesta inmediata que es como nuestra línea de base, luego viene esta parte que es el documento de reactivación como tal y hay toda una serie de otros documentos de políticas públicas que están ya en proceso que se hicieron alrededor de esto. Además de esto tenemos otro sistema de participación que estamos usando tal vez desde el último año, año y medio y es que cada vez que tenemos un documento de política abrimos comentarios de cualquier persona, de cualquier lugar del país a que nos diga bueno, esa política que usted tiene pueda aportar acá, nos mandan propuestas de todas partes, esta vez tuvimos como más de 70 comentarios, eran cerca de mil páginas de comentarios distintas y las agrupamos de diferentes formas para poder llegar a un plan de acción. La ventaja tal vez de esta herramienta y eso lo estaba leyendo desde el panel anterior es cómo le hacemos seguimiento, cómo vemos si esto sí se cumple, cómo vemos que nomás sea un acuerdo de pronto voluntades del momento y después no traduzcan en nada de futuro, los documentos como pues tienen un sistema de seguimiento. que es abierto al público y cada una de las acciones que se comprometen acá quedan con unas temporalidades y con una entidad responsable a la que le hacemos seguimiento cada semestre. Entonces, ya tenemos el primer corte que ya debemos estar por, de este todavía no, el primer corte, esto se aprobó en febrero, entonces el primer corte debe salir en segundo semestre de este año, pero ya está en seguimiento y ya está en implementación. Entonces, este esfuerzo conjunto pues responde a muchas de estas dudas que uno tiene detrás de qué pasa después. Pues bueno, los efectos económicos de las pandemias los conocemos, crecimiento en Colombia menor histórico de casi 7%, unas tasas de desempleo terribles, una caída en pobreza que yo creo que ustedes también han visto en medios. La respuesta inicial que yo les hablaba fue esta de generar esa estrategia PRAS, así se llama en Colombia prueba de rastreo a aislamiento selectivo y eso también habla de las diferencias territoriales que tiene Colombia en las grandes ciudades no funciona tan bien por la cantidad de personas pero hay ciudades intermedias que hicieron su esquema PRAS mucho más efectivo que en otras y aparte de eso pues también también hay unas medidas primero ubicadas a la salud pública a hogares a aparato productivo pero había un componente muy especial que trabajamos con las entidades territoriales que fue la flexibilización de ciertos rubros presupuestales que eran fijos o que tenían los procesos de contratación muy largos y eso fue la parte de la respuesta inicial que da pie a toda la construcción posterior de la política después de que pasamos de esto pues yo les contaba que esto aquí nosotros le llamamos el ecosistema del COMPES de reactivación como se dan cuenta está este punto amarillo en la mitad que es el primer COMPES de respuesta inicial y está todo este círculo que ustedes ponen acá de políticas detrás entonces acá hay una cosa que se llama generación X que son créditos para estudiantes universitarios que se quedaron posiblemente pero nosotros saltamos ¿otra vez partiste mi imagen? no hemos perdido tu sonido durante un momento pero ha sido solamente un momento creo que no lo tenemos de vuelta ok voy a entonces devolverme un poquito de cómo llegamos a esta diapositiva que es como todo el esquema de políticas que hay detrás de la reactivación y estas y quiero volver aquí un poco a contarles que estas políticas si bien surgen desde el entorno de las entidades del gobierno nacional todas son un espejo o se aplican en los territorios entonces estaba hablando como de la parte que está en los hogares que era como esta financiación a estudiantes inclusión y educación financiera que hicimos un salto de 10 años en lo que se llama cobertura en 2019 toda una una pensada en tecnología es para aprender que sale que se combina muy bien con el cambio de dejar los niños en las casas hicimos un esquema de compensación del IVA que le devuelve a las familias una parte del IVA que pagan toda una una política que también es ley que está de emprendimiento que también trae unos incentivos especiales para las empresas que han estado en riesgo que están en riesgo de quiebra en este momento de la economía tan difícil y ahí les pusimos una condición bien interesante sobre todo el manejo de economía circular y de residuos detrás otra otra forma de integración que no es tanto para los centros urbanos grandes pero más para los territorios más dispersos de conectividad de internet acá se están haciendo unas apuestas también de innovación bastante grandes porque Colombia tiene unas barreras geográficas bastante fuertes entonces hay una experimentación detrás de cómo llevarles internet a estas personas hay algo en logística hay algo en las fortalezas de los océanos colombianos hay respaldo a varios de los sistemas de transporte público de las ciudades principales aquí está Medellín que no están en este círculo pero también están Cali Pereira que son ciudades intermedias estamos perdiendo María Fernanda reactivar su economía y otra parte que está aquí en naranja rojo que habla de esto que llamamos como toda la parte de nosotros como gobierno cómo nos modernizamos y cómo hacemos que la tarea sea más fácil entonces aquí hablamos de una modernización en la mayoría en sistemas de información de la DIAN que es nuestra oficina de impuestos de la administración del territorio estamos trabajando en la actualización del catástrofe multipropósito en algo que se llama gestión financiera pública que son cómo se integran todos estos sistemas de muchas veces solamente trámites de pago y demás que hay detrás que maneja el Ministerio de Hacienda con las entidades territoriales y al final dejamos una línea bien importante que es esta que se llama habilitadores digitales y no sé si la experiencia de ustedes estas veces del contexto colombiano es distinto pero nosotros encontramos que los habilitadores digitales son condicionantes para que todos los demás miembros de la economía o los demás agentes puedan desarrollar cosas detrás entonces aquí hablamos de comercio electrónico confianza y seguridad digital entonces este tipo de iniciativas están permeando cada una de las decisiones que tomamos en el caso por ejemplo de ingreso social que es como el programa de transferencias monetarias que surge en medio de la pandemia pues si no hubiéramos tenido una base de datos muy actualizada y un sistema muy potente pues no hubiéramos podido llegar de manera efectiva a entregar las ayudas a los hogares más necesitados de Colombia entonces eso ha sido como todo el esquema de políticas detrás que hay dentro de la reactivación en Colombia a grandes rasgos ¿qué más tenemos acá? nosotros hicimos un trabajo bien interesante y pensamos que nuestra política de reactivación tiene dos componentes uno muy de corto plazo pensando también en el cierre del periodo gubernamental que va hasta 2022 y es tratar de recuperar esa senda de crecimiento en la que estaba Colombia antes del 2020 nosotros teníamos uno de los mejores desempeños de nuestra región y pues nos llega y nos pega la pandemia y nos devuelve a unos tantos años atrás aquí ya hemos visto que las ayudas que implementó el Estado en el 2020 en particular pues nos recortaron como unos de 4 a 6 puntos porcentuales en la pobreza incluso siendo desalentadores las cifras actuales pues pudimos recortar entre 4 y 6 puntos porcentuales y acá la idea es resolver muchos problemas coyunturales hay todo un plan de inversiones detrás que tiene como focos varios territorios del país porque pues la idea es tener unas soluciones que sean integrales y que lleguen a la mayoría de la población en Colombia pero del otro lado también pensamos en algo más de mediano y largo plazo acá uno puede cuestionar si esto realmente es de largo plazo pues porque estamos hablando solamente hasta 2026 pero cuando uno piensa en ese 2026 y piensa en toda la incertidumbre que hay en Colombia además se suma la situación que estamos viviendo actualmente con un paro que ya lleva casi un mes que trae otras consecuencias entonces era muy difícil para nosotros o consideramos que era demasiado especulativo irnos más lejos que el 2026 entonces la idea que hay es que con todo este plan de inversiones y las líneas de política que sacamos haya una recuperación y volvamos a esa senda pero que no volvamos a esa senda del 2019 tal vez con un contexto social mucho mejor con un crecimiento sostenible más pensado y que tengamos una resolución de problemas estructurales y acá yo voy a ser positiva dentro de lo que vive Colombia hoy en día y es que yo creo que está este conflicto social que estamos afrontando en el último mes que ya tenía sus raíces en el 2019 parecido a la problemática de Chile pues en este instante nos permite que ese deseable o ese mejor consenso social y ese mejor contrato social para todos pues pueda darse en medio de una solución que seguramente implique oír voces de más sectores y de más lugares del país porque si bien Bogotá por decirlo así está concentrando una parte de las protestas pues el pacífico colombiano está más que concentrado en seguir haciendo oír estas diferencias que han habido históricamente y muchos otros lugares del país igual entonces si uno capitaliza desde acá de manera positiva este escenario pues puede llegar a un contrato social mucho más equitativo en el futuro y eso pues por lo menos no lo podíamos medir cuando estábamos haciendo la política que se aprobó en febrero ¿qué tiene detrás este objetivo grande que va en línea como con lo que se ha venido conservando perdón conversando en este espacio es que la idea es desarrollar capacidades en los hogares en el sector productivo y en el marco institucional a través de agilidadores digitales para que en el corto plazo el país pueda retomar la ruta que venía recorriendo antes del COVID-19 pero que también desde el largo plazo vayamos hacia un crecimiento más sostenible y que pueda responder rápidamente hoy y también de manera adecuada a choques futuros que también sean de gran impacto esperamos que no tener un choque similar en los próximos días 20 años pero eso no quita que dejemos el sistema preparado para estos estos eventos que parecen no factibles pero que pasa y acá tenemos cinco cinco objetivos específicos que el primero está en el el primer objetivo muy grande es el detener y mitigar el incremento de la pobreza y la vulnerabilidad económica en todo el territorio nacional pero eso va de la mano de mitigar la desacumulación de capital humano y eso es lo que estamos viendo ahora mismo que estamos en pleno desarrollo de una política de juventud y en pleno momento de responder a la protesta social muy de la mano de pensar en cómo esta juventud que se está quejando de las faltas que ha tenido por mucho tiempo cómo podemos hacerlo a través de acciones direccionadas a mitigar la desacumulación de capital humano por el otro lado y no menos importante porque también es parte de generar riquezas a todo lo que tiene que ver con el sector productivo y pensar en un crecimiento mayor y más sostenible y viene un elemento importante que yo creo que está detrás de las conversaciones que he escuchado a lo largo de la mañana y es en esas capacidades institucionales para el óptimo desarrollo del proceso de reactivación acá en Colombia eso también implica un respaldo y una confianza ciudadana y yo no les voy a mostrar el detalle porque sería muy extenso esta política que tiene 141 acciones pero hay varias acciones de esas que están en consolidar estas capacidades institucionales y devolver la confianza de la ciudadanía y de los territorios a lo que se hace detrás entonces hay acciones para trabajar en mejoras de proyectos de inversión a nivel territorial aquí hay un concepto que manejamos desde el último plan de desarrollo y es algo que se llama las subregiones funcionales y como yo hablo de conectividad y de esas funcionalidades que comparto para tener un mejor proyecto que no solamente me beneficia a mi municipio o a mi entidad más pequeña de ordenamiento en un lugar sino como yo puedo combinarme con los que están en mi entorno para hacer proyectos más grandes que tengan mayor envergadura y que nos beneficien a todos de mejor manera eso está muy de la mano de las acciones que están ahí hay cosas también de sistemas de información y de manejo de Big Data y otro tipo de técnicas de información masiva para poder mapear ciertos comportamientos que nos ayuden a primero a ver cómo el Estado puede llegar con mejor oferta pero también que eso redunde en proyectos productivos y pues como ya les mencioné antes a fortalecer los habilitadores digitales del país entonces ¿cómo vamos a lograr esto? aquí hay una inversión grande que está a cargo de la Presidencia de la República es un poquito variable el dato en el momento que sacamos el compas que fue en febrero tenía más de 135 billones de pesos colombianos con la meta de generar más de 2 millones de empleos directos e indirectos mucho de lo que ustedes pueden encontrar acá y eso está aquí en la presentación pero yo les puedo dejar a los que les interese el link de Compromiso por Colombia ahí están todos los proyectos están por territorios cuántos empleos pueden generar cuántos recursos van a llevar entonces acá estamos hablando de estos 291 proyectos y acá yo quiero detener en el título que le pusimos a esta presentación porque estos 2 millones de empleos claro uno puede pensar que la capital de Colombia y Colombia es un país como disperso pero que tiene sus grandes ciudades concentradas alrededor de las tres cordilleras que lo cruzan pues uno siempre tiende a pensar que todo esto se queda en Bogotá y realmente no si ustedes van a ver la matriz que está detrás de esto se van a encontrar que muchos de estos proyectos son generación de vías e infraestructura que es lo que uno puede reactivar más rápido y que genera mayor cantidad de empleos entonces acá hay un plan por ejemplo que tiene 21 billones solamente para vías terciarias y secundarias eso implica conectividad de los municipios rurales más dispersos con sus ciudades intermedias más cercanas eso implica un esquema de desarrollo pensándose en las falencias que ha tenido Colombia históricamente y en extraer esa conectividad que nos permita recuperar esas áreas que están como más apartadas y más dispersas y que tienen mayores necesidades ahí es una gran parte si no es la mayor parte de este compromiso con la generación de empleo y a eso se le pegan otras cosas entonces se le pega el compromiso con el crecimiento limpio y sostenible Colombia tiene una producción de energía limpia dentro de lo que se entiende en el mundo por producción de energía limpia pero además tiene el potencial de producir hasta dos más de dos veces la energía que necesita entonces aquí hay todo un proyecto de desarrollo que viene muy desde las áreas bastante más apartadas y menos productivas tal vez si hablamos de las fuentes agrícolas y demás entonces aquí hay otro compromiso que va por ese lado hay este compromiso grande de llevar todos los subsidios a pobres y vulnerables nosotros estamos también viviendo al tiempo con todo para sumarle a esos elementos pues en la consolidación de un proceso de paz que está ahí detrás también hay unas inversiones en particular para esos territorios de paz y pues bueno todo lo que hemos invertido en salud acá cuando ustedes ven en salud ven una cifra muy chiquita porque salud tiene unos recursos aparte acá es solamente las campañas que van alrededor las campañas de buenos hábitos y otras cosas que hay detrás entonces como se dan cuenta el plan de inversiones es bastante ambicioso ¿cómo se ve? esto con las otras acciones y acá yo quiero hacer una diferenciación una parte son las inversiones pero de otra parte esas inversiones necesitan de una gestión y de unos procesos detrás para consolidar los resultados que se ven en esas inversiones y acá es donde están esas 141 acciones que están detrás del plan de inversión entonces son como dos lecturas la lectura de la plata y de los grandes proyectos y la lectura de lo que hace el gobierno nacional con sus entidades detrás para que esa plata se consolide en una senda de crecimiento entonces acá esas acciones están divididas en estos tres grandes actores los hogares el sector productivo y el gobierno y pues los hogares obviamente están relacionados con todas las inversiones de atención a población vulnerable están relacionadas con la salud de los colombianos y la generación de empleo y también con este campo y paz con legalidad aquí siendo muy muy importante y como conector de todo este ecosistema donde amiaje está el sector productivo el sector productivo lleva salud genera empleo genera esa parte del crecimiento limpio y sostenible pero también está en parte del campo y la paz con legalidad y aquí en el gobierno tal vez nosotros fuimos tímidos en poner solamente esta flechita amarilla porque al final el gobierno y lo que hace en muchos espacios es un habilitador para que los demás puedan llegar a hacer cosas lo pusimos en el campo y la paz con legalidad porque es de pronto en esos territorios donde hay más necesidad de tener esa conexión más profunda y pues bueno esto se fundamenta en un espacio de una transición digital bastante importante que estamos viviendo en Colombia yo voy a cerrar acá porque creo que no voy a entrar en los detalles de cada una de las acciones eso sería demasiado demasiado pesado pero sí creo que la apuesta que hay detrás aunque suena un poco solamente de gobierno central no puede hacerse realidad si uno no la combina con las acciones y en este instante en que vivimos en Colombia el primer paso bueno y esto ya lo venimos implementando incluso desde antes de aprobar la política que fue en febrero pues es un trabajo con las grandes ciudades de Colombia y es un trabajo que implica que estas acciones bajen hasta allá es un trabajo que implica que encontremos las empresas que están allá que son los hogares que están allá o sea como aquí uno puede mandar muchas líneas de política de manera de pronto hasta irresponsable si no tiene en cuenta que todas las acciones que uno proponga en su línea deben llegar básicamente a esos territorios la política se materializa y se hace real en los territorios y creo que eso es parte de lo que Colombia estaba en deuda y ha empezado a entender cada vez mejor y es que todos los lineamientos que uno haga desde el gobierno central deben estar pensados en esa visión del territorio y deben estar pensados en esas particularidades del territorio entonces esas líneas que ustedes ven acá muy gruesas cuando uno las empieza a bajar empiezan a tener como ciertas particularidades dependiendo del territorio en que uno esté las necesidades son distintas los contextos son diferentes hay ciudades que realmente necesitan ayuda del Estado todo el tiempo pero hay lugares que son en cambio potenciadores y que pueden ayudar a otros entonces el caso como de Bogotá Cali y Medellín por eso es muy preocupante un poco la situación de Cali que es una de las cinco ciudades más grandes de Colombia con un centro de crecimiento e industrial bastante fuerte entonces es todo un llamado a un cambio de mentalidad detrás y yo creo que la política reactiva colombiana está muy en la línea con esos cambios que está buscando el país entonces yo voy a cerrar ahí y pues aquí escucharé preguntas que hayan detrás Muchas gracias María Fernanda como bueno en algunos momentos hemos perdido tu voz pero ha sido durante unos segundos yo creo que nos ha quedado bastante claro por la presentación bastante exhaustiva sobre el plan muy interesante y me imagino que las presentaciones van a quedar a disposición de los participantes de alguna manera porque bueno sería interesante poder tenerlas y quizá en otro momento poder hacer algún tipo de comunicación con vosotros seguro que mucha gente va a estar interesada en saber más Muy bien pasamos entonces al último bloque que le hemos llamado la desigualdad urbana en las ciudades aquí tenemos dos participantes y en primer lugar vamos a invitar a hablar sobre los desafíos y oportunidades de una recuperación urbana con igualdad de género a Olga Segovia que es investigadora de Sur Corporación de Estudios Sociales y Educación e integrante de la red Mujer y Hábitat de América Latina así que Olga tienes la palabra no te oímos no te oímos sí hola qué tal un gusto participar con ustedes yo voy a voy a pasar una presentación así que voy a por favor quiero compartir pantalla ahora bueno yo me voy a referir básicamente a dos grandes puntos que me parece fundamental poder avanzar en una recuperación un enfoque ante la crisis como alguien lo mencionaba verde social y yo agregaría de género un tema que creo que ha estado en el centro del debate fundamentalmente vinculado a las necesidades de avanzar en una visión más más integral digamos respecto a lo productivo y a lo reproductivo me voy a referir básicamente a dos puntos uno sobre las desigualdades y desafíos en el tiempo de la crisis y más allá de la crisis y la necesidad de nuevas respuestas y en la planificación y gestión urbana que incorporen una perspectiva de género en primer lugar quisiera poner algunos 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 puntos según la CEPAL en el último informe del panorama social menciona que la pandemia provocará una reducción de los niveles de ocupación de las mujeres que representa un retroceso de al menos diez años al menos diez años es decir puede ser incluso mucho más todos los indicadores de género tienen un deterioro alto por los altos niveles de informalidad por la caída del empleo por el incremento de los trabajos de cuidado y de la violencia basada en género que algunas de las colegas han mencionado algunos de estos indicadores y esto naturalmente lamentablemente estos indicadores se ven aún más afectados más las mujeres según su raza su orientación o identidad sexual su pertenencia a sectores de bajo ingreso o poblaciones indígenas y afro indescendientes y su estatus de migrante o personas con discapacidad es decir hay un profundo deterioro de la calidad de vida de unos sectores fundamentalmente los territorios habitados por los sectores en condiciones de vulnerabilidad también la Cepal habla en los últimos datos si se considera la sobrerepretación de las mujeres en los lugares pobres alrededor de 118 millones de mujeres latinoamericanas vivirán en situaciones de pobreza y esto es mucho más grave el caso de las mujeres que se estima que un 46% de las mujeres de bajo ingreso dejaron de percibir sus salarios como producto de la crisis comparada con el 35% de los hombres ¿qué podemos decir en esta situación? ¿cuáles serían en esta situación de desigualdad? ¿cuáles serían digamos los grandes desfacios? uno de los de los grandes desafíos es que alcanzar la autonomía de las mujeres en particular la autonomía económica es uno de los pilares fundamentales para reducir la desigualdad de género hay en este escenario incierto digamos de la nueva normalidad que implica cambios muy cambios muy importantes en el trabajo en la forma de escolarización en el trabajo en el trabajo y por lo tanto hay un desafío y quisiera ponerlo como un tema me parece estructural que hay un gran desafío en la reorganización del trabajo productivo y reproductivo que está incidiendo y va a incidir y va a ser un gran digamos reto para para la igualdad de género porque la persistente división sexual del trabajo y vamos a ver que unos datos que incrementan el trabajo no remodelado de las mujeres durante la pandemia impide la disminución de la carga de cuidado por lo tanto atenta con su posibilidad de capacitarse mantener una presencia continua en el mercado laboral así como de tener ingresos propios por lo tanto la crisis y su impacto social y económico ha puesto relieve la importancia de los cuidados y la insostenibilidad de su actual organización social en este año en el año 2020 perdón en el año pasado algunos datos estos son estudios puntuales preliminares pero hay hay mucha más generación en curso en estos minutos en estos momentos por ejemplo en Colombia el 39,6 de las mujeres declararon sentirse más sobrecargadas de tareas mientras que el 23,5 de los hombres se encontraba en la misma situación en Argentina un 51% también indicaron que se sentían más recargadas en Uruguay que hay un sistema nacional de cuidado incluso el 20% de las mujeres declaró sentirse muy o bastante sobrecargadas mientras que solo un 4% de los hombres se declaró en esta situación y en México las mujeres destinaron casi el 32% de horas semanales al trabajo no remunerado y los hombres 11 horas semanales en promedio en ese mismo periodo ¿qué nos está indicando? ¿cuáles son los desafíos de estos datos? son múltiples las consecuencias y las problemáticas de la carga de cuidado en el hogar en las mujeres hay retroceso como decíamos en la participación laboral aumento de la pobreza de ellas y de quienes están a su cargo pérdida de su talento humano su aporte a la economía entre otros por tanto ¿qué es necesario o cuál sería el enfoque un nuevo una nueva manera digamos de mirar estos temas es reconocer redistribuir y reducir el trabajo o cuidados no remunerados asumidos por las mujeres precisamente para posibilitar la responsabilidad de esta labor sea valorada y asumida entre el Estado el sector privado la comunidad de los hogares entre los hombres y mujeres nosotros hablamos de una corresponsabilidad social y de género en este tema que es fundamental a nuestro juicio para pensar una reactivación con mayor igualdad por tanto es fundamental promover políticas públicas implementar mecanismos que instituyen el derecho a cuidar y ser cuidados supone varios desafíos entre otros discriminizar o sea desconstruir los roles de género haciendo del cuidado una opción e incluir en la protección social a quienes prestan cuidado no remunerado democratizar es decir fomentar la corresponsabilidad que mencionábamos anteriormente entre todos entre el Estado el mercado la comunidad la familia y al interior del hogar un balance entre hombres y mujeres y de mercantilizar que este es un punto fundamental o sea la experiencia del cuidado es cambiar de un concepto que quien puede pagar puede acceder y que acceder a los servicios de cuidados de calidad es una forma de reducir la desigualdad social y garantizar los derechos de quienes requieren cuidado y quienes cuida estos son digamos los puntos que me gustaría poner como en el debate sobre esta mirada de género a la reactivación como decíamos antes ante los desafíos de la crisis más allá de la crisis es decir yo quisiera insistir como una nueva minada un cambio de paradigma que esta crisis que ha sido estructural y que ha impactado en muchos ámbitos de nuestras vidas es enchar a abordar los desafíos de organización del trabajo productivo y reproductivo desde una perspectiva de igualdad de género por lo tanto es necesario avanzar en nueva respuesta de planificación urbana del territorio para superar esas visiones dicotómicas sobre el ámbito productivo y reproductivo sobre el espacio público y privado es decir estamos hablando de un nuevo paradigma estamos hablando de un nuevo enfoque en la economía donde el trabajo no remunerado que en algunos estudios incluso se habla de que es similar al PIB en algunos países pueda ser considerado como parte de una mirada más integral de la economía por lo tanto uno de los aspectos centrales en este sentido el desarrollo de propuestas que valoricen el trabajo reproductivo no remunerado ejercido en su mayoría por las mujeres por su importancia central en el bienestar y el desarrollo de la sociedad en su conjunto es decir la sostenibilidad de la vida es fundamental para pensar una reactivación y en este sentido valorar el trabajo no remunerado que su mayoría realiza las mujeres el territorio es fundamental en esta mirada en el territorio como un actor que está incidiendo en la calidad de vida que está incidiendo en el acceso a los servicios en el acceso a la movilidad etcétera y por lo tanto ese ordenamiento y la calidad de los servicios de espacios públicos es fundamental las políticas y los programas no se implementan en una fracción se implementan en lugares específicos en territorios con condiciones y características con una población absolutamente concreta con sus propias necesidades con sus propias demandas por tanto esto es crucial importante para las mujeres porque constituyen el soporte y la calidad de vida cotidiana entonces hablamos nosotros de políticas de proximidad de políticas de entrega de entrega de servicios de calidad ¿cómo evitar esta profunda perdón ¿cómo evitar la profundización de las desigualdades en ellos y avanzar en los derechos de las mujeres ocupen un lugar central en los planes y la resiliencia en concordancia con la agenda 2030 y también con la plataforma de acción de Beijing algunas ideas algunas que se pueden destacar reactivar sectores gravemente afectados como el comercio turismo y los servicios que además de reiniciar la economía tienen un potente efecto en la recuperación de empleo de las mujeres hemos visto que el turismo y el comercio ha sido golpeadísimo en nuestros países o sea ha sido uno de los nudos digamos del tema y en esos sectores hay una mayor cantidad de mujeres digamos trabajando en esos sectores promover medidas dirigidas que al crecimiento de los tecnológicos vaya acompañado un aumento de participación de las mujeres prestando especial atención a la dimensión de barreras de ingresos este es un punto central una de las áreas estratégicas para una mayor inclusión una mayor igualdad de género en la reactivación es el acceso a la tecnología y la capacitación o sea si estamos en una aceleración de una economía digital y que puede tener una pues evidentemente tiene grandes oportunidades pero también puede tener grandes peligros de ir creando grupos de elite digitales y grupos de excluidos digitales y en este caso las mujeres aunque pueden tener acceso a algunos servicios tecnológicos lo hacen digamos de una perspectiva bastante más restringida sin capacitación bueno por las temáticas estructurales que hemos ido mencionando diseñar sistemas integrales de cuidado que articulen políticas relacionadas con la extrusión del tiempo recursos servicios y fomentando esta corresponsabilidad aquí hay un ejemplo muy interesante que hemos estado siguiendo de muy cerca que es el sistema integral de cuidado que está implementando la alcaldía de Bogotá en la cual dentro de su una de sus dos grandes digamos componentes son las manzanas del cuidado que es una respuesta muy territorializada muy interesante que realmente enfoca el tema del territorio y la planificación local desde una perspectiva de género yo diría que es fundamental algunas voy a mencionar entre otras algunas algunos puntos identificar los efectos de la pandemia sobre la reproducción de la vida cotidiana en el ámbito reproductivo y en relaciones con el hábito y el territorio relevar las prácticas territoriales en respuesta a la pandemia en la ciudad implementada por las organizaciones de mujeres nosotros como red mujer y hábitat y aquí también está Maite Rodríguez su actual coordinadora hicimos una serie de foros regionales sobre las experiencias entre otras cosas sobre la experiencia que estaban teniendo las mujeres en los territorios acabamos de sacar un documento de política en los cuales sistematizamos esas experiencias y creo que son fundamentales muchas de esas experiencias se han hecho en coordinación con gobiernos locales avanzar en estudios sobre generación de herramientas y planificación y gestión territorial que favorezcan realmente respuestas sostenibles equilibrando estos ámbitos creo que en la región hay varios gobiernos que están trabajando en un desarrollo económico con perspectiva de género ayer estuvimos en el foro de desarrollo económico local global que está realizando desde Córdoba pero es a nivel mundial y tuvimos un interesante debate y taller sobre desarrollo económico local con perspectiva de género bueno y abordar respuestas que consideren los retos y las potencialidades del territorio del barrio también lo mencionaban varias de ustedes contando la importancia destacando la importancia la reproducción social en el cuidado de las personas y el acceso a los medios de vida entre otros bueno yo concluyo con esto me parece que o quisiera poner como un punto central construir una ciudad inclusiva y sustentable implica avanzar hacia un nuevo paradigma urbano hacia profundas transformaciones económicas sociales culturales imaginar nuevas formas de relaciones de género de manera que hombres y mujeres puedan usar y disfrutar del tiempo y el espacio en condiciones de igualdad y en el pleno ejercicio de los sus derechos bueno muchas gracias así que si hay alguna consulta por supuesto que estoy aquí muchas gracias Olga por llamar nuestra atención sobre bueno cuestiones que no por conocidas son menos importantes como hombre siempre yo tengo mucha cautela en tocar estos aspectos pero que duda cabe más de una vez se ha dicho en nuestros círculos que si este trabajo no remunerado en la familia la atención a las personas dependientes etcétera durante toda una vida si fuéramos los hombres los que estuviéramos encargados de esto a lo mejor ya estaría regulado hace mucho más tiempo otra cosa que estuviera bien regulado es evidente esto siempre me recuerda a la propia situación de nuestras regiones fronterizas cuando reivindicamos discriminaciones positivas quiere decir que queremos que haya una discriminación positiva ahora para superar situaciones en las que ha habido una discriminación negativa durante siglos de toda la vida por lo que me parece muy interesante al igual que algunos de los ejemplos que has puesto un nuevo paradigma o ese nuevo contrato social que muchos sectores están demandando y que o lo hacemos o la propia realidad nos va a superar en cuestiones climáticas pero también en relaciones entre géneros y demás muy interesante muchísimo muchísimo alimento para pensar que no solamente la reconstrucción es la reconstrucción de infraestructuras pero también podemos reconstruir nuestra sociedad para que sea un poco más justo me parece que no es no es mala cosa muchísimas gracias de nuevo y bueno por último pero no por ello menos importante vamos a cerrar este bloque sobre desigualdad con la intervención de Diego Gázquez que nos habla desde él es el titular del área de investigación de Oxfam en México y nos va a presentar la guía metodológica sobre desigualdades multidimensionales y urbanas así que Diego tienes la palabra muchas gracias no sé por qué no puedo poner mi cámara iniciar mi cámara pero voy a compartir de todas maneras con pantalla deberías poder a ver dice que el host está está como bloqueada mi cámara a ver ah ya sí ya me deja sí te vemos muchas gracias pues primero agradecer por la por la invitación a este foro no voy a ser muy reiterativo yo creo que muchas muchas prioridades en términos de política pública ya se han se han vertido entonces trataré de ser lo menos lo menos reiterativo posible voy a compartir la presentación que que tengo preparada para esta para esta tarde pueden verla sí se ve se ve perfecto perfecto pues muchas muchas gracias por la invitación voy a hablar un poco de el trabajo que ha estado haciendo Oxfam México en conjunto con Oxfam Intermont y Oxfam Brasil en un proyecto de países en transición junto con la Unión Europea y uno de los componentes de este de este proyecto pues es un componente de investigación en donde básicamente tratamos de hacer una revisión metodológica de digamos todas las metodologías que hemos aplicado desde Oxfam para tratar de analizar la desigualdad con un enfoque multidimensional es importante aclarar que esta investigación no se hizo en periodo COVID aunque muchos de los resultados si aplicarán para para el periodo para el periodo post COVID y es muy relevante porque de alguna manera algo que la pandemia a nivel global creo yo ha mostrado es que está afectando más por la naturaleza de los contagios a zonas urbanas que rurales por un lado por otro lado es claro que hay y no voy a ser muy reiterativo pero si hemos encontrado en términos de la evidencia disponible que hay una crisis muy fuerte en las ciudades de cuidados hay una crisis educativa y hay un reto de política pública bastante fuerte en términos de volver a integrar a un sector muy importante de la fuerza de trabajo femenina que ha sido expulsado por digamos la recesión a nivel regional y global y que no ha recuperado el ritmo en términos de inserción laboral tan rápido como el empleo masculino y esto se debe a que la hipótesis es que se debe a la carga de cuidados ya que en muchos países las escuelas no han regresado entonces ¿qué fue lo que hicimos en el análisis comparado de estas tres propuestas pues tratamos de sistematizar las mejores prácticas para tener una propuesta metodológica que sea flexible que sea aplicable y que nos permita digamos ayudar a nuestros procesos de incidencia ¿no? muchos de las personas que han estado hablando aquí en el en el seminario vienen de de gobierno ¿no? de la academia en nuestro caso el tipo de investigación que hacemos es investigación para la incidencia ¿no? entonces hay un componente sí de investigación y tratando de hacerlo más riguroso metodológicamente pero también hay un componente de cómo utilizamos esta información para promover agendas ¿no? en pro de la igualdad entonces vamos voy a presentar muy rápidamente los tres casos que analizamos de cómo puede entender cómo puede integrar en un solo enfoque diferentes dimensiones de la desigualdad uno es el marco multidimensional de la desigualdad que fue desarrollado en conjunto con Oxfam Intermont SOAS y LSI otro es el caso para México y vamos a ver la aplicación del marco en algunos países de Centroamérica luego está el marco de rostros de la desigualdad que fue desarrollado por Oxfam México en conjunto con el Centro de Investigación y Docencia Económica de México y King's College ¿no? y finalmente los mapas de desigualdad que son una propuesta metodológica desarrollada por y digamos compartida por Oxfam Brasil con NOSA Sao Pablo y NOSA Brasilia ¿no? Entonces básicamente lo que hicimos fue comparar las diferentes dimensiones en el caso del marco multidimensional de la desigualdad se tienen siete dominios de vida ¿no? entonces lo que hace este marco es básicamente analizar los los siete dominios de vida que serían vida y salud ¿no? seguridad física y jurídica educación seguridad financiera y trabajo condiciones de vida adecuada ¿no? participación que es como la dimensión política ¿no? y la capacidad de influencia de las personas en los procesos políticos y la parte de la espera más dentro del hogar ¿no? que es la vida personal familiar y social ¿no? entonces este marco lo que trata de hacer es trata de sistematizar con información eminentemente cuantitativa y a nivel país y a nivel digamos estatal diferentes dimensiones ¿no? estos son algunos mapas que puede hacer el MMD y básicamente es tratar de buscar indicadores que nos den un poco señal ¿no? de estas desigualdades en los diferentes dominios ¿no? este marco ha sido utilizado por Oxfam para promover nuestros procesos de incidencia y una de alguna manera discusión mucho más amplia de la desigualdad más allá de lo económico en muchos países y digamos los requerimientos de información no son tan amplios ¿no? o sea es un una metodología que tiene esa bondad de ser fácilmente sistematizada ¿no? además de sistematizar los dominios de vida con indicadores estandarizados ¿no? y comparables internacionalmente no solo mide de desigualdades sino que trata de ubicar algo que son como los nudos gordianos ¿no? o sea son ¿cuáles son las causas raíz que están detrás de lo que estamos viendo en los dominios de vida ¿no? y en ese sentido es una herramienta bastante útil digamos pero a un nivel más macro ¿no? el problema o el reto ¿no? de este tipo de metodologías es que no necesariamente mide la desigualdad interna en un indicador entre grupos ¿no? porque eso requiere un requerimiento de información mayor pero digamos no mide tampoco la dimensión simbólica ¿no? y subjetiva de la desigualdad que otras herramientas como lo veremos ahorita cualitativas sí puede hacer ¿no? es decir para nosotros es tan importante digamos el indicador de desigualdad como lo que las personas perciben en ese medio en ese dominio de vida ¿no? ¿cuáles son sus percepciones y cómo ellos viven y construyen digamos la narrativa de esa desigualdad ¿no? y esto me lleva un poco a la metodología que desarrollamos para México de rostros de la desigualdad ¿no? entonces lo que hicimos aquí fue sacar una metodología que combina digamos herramientas cualitativas y cuantitativas lo primero que se hace es diseñar mediante métodos econométricos una una división una partición muy fina de las ciudades ¿no? para poder después dividirlas por desiles de ingreso y a partir de ahí seleccionar zonas para tener entrevistas que sean lo más que tengan la mayor variabilidad ¿no? y heterogeneidad en términos de los grupos económicos a los cuales se les entrevista en las otras dimensiones ¿no? los temas esto se hace mediante un cuestionario semiestructurado ¿no? y los temas que vemos son muy parecidos a los dominios ¿no? no son exactamente iguales pero también hablamos sobre por ejemplo servicios de salud ¿no? pero también no solo preguntamos digamos sobre el indicador duro de servicios de salud sino qué es lo que experimentan las personas ¿no? cuánto tiempo hacen de aquí a la clínica si usan la clínica ¿no? por ejemplo en el caso de México aunque muchas personas están aseguradas con servicios de salud público no usan las clínicas públicas ¿no? para el día a día de ciertos padecimientos ¿no? experiencias de inseguridad opciones educativas digamos cosas muy parecidas a los dominios pero que incluyen la dimensión de la percepción ¿no? cómo perciben ellos mismos esas situaciones ¿no? esto es un poco una parte de la metodología que hacemos primero trazamos mediante un método de imputación de ingresos una digamos segmentación o una sí segmentación muy muy desagregada a nivel en Ciudad de México a nivel que son las áreas estadísticas básicas en México que son casi manzanas es un conjunto de manzanas y tratamos de ubicarlo por decibles de ingreso ¿no? acto seguido se realiza un equipo interdisciplinario en donde van antropólogos sociólogos y periodistas de investigación para de alguna manera recabar la información más de corte académico pero también de alguna manera recuperar ciertas historias ciertas cuestiones para fines de incidencia ¿no? además de digamos el enfoque y el instrumento cualitativo se tiene un material audiovisual también ¿no? con lo cual digamos nos permite desarrollar materiales de incidencia mucho más intuitivos para un público general que digamos que no necesariamente trata estos temas ¿no? las ventajas de este enfoque es pues que tiene una inclusión de dimensión simbólica tiene una combinación de métodos o sea es una metodología mixta y que el hecho de que se haga con periodistas nos permite de alguna manera acceder a un público que no se tendrían bajo otras condiciones ¿no? el gran reto es capacitar a estos equipos para poder hacer digamos un trabajo con el nivel de detalle y con digamos tratando de balancear esto la parte académica con la parte de periodismo y pues que necesitas si se necesitan bastantes datos para poder hacer este enfoque estadístico ¿no? que repito nos permite tener cosas bien interesantes porque podemos analizar esta parte de percepciones y simbólicas dividiendo por deciles de ingreso ¿no? y teniendo certeza de que las personas a las cuales se les entrevista muy probablemente si pertenezcan a estos niveles socioeconómicos ¿no? sin entrar en temas de errores de medición por pedir el ingreso ¿no? y finalmente tenemos el caso de Brasil de Oxfam Brasil en donde se tienen los mapas de desigualdad ¿no? y esto se hizo para Nosa Brasilia y Nosa Sao Paulo en estas dos ciudades y básicamente hacen una cosa muy similar a rostros nada más que en este caso y esto es una cosa muy interesante es que es un proceso participativo ¿no? no es un proceso eminentemente académico es un proceso en donde hay una participación continua de las comunidades para ver qué temas se incluyen y qué temas se miden ¿no? entonces esto es una de las grandes creo yo aportaciones de los mapas de desigualdad entonces a partir de ello también se generan mapas para una campaña en donde básicamente se tienen este se pueden mapear también a nivel de áreas muy desagregadas ciertos mapas con diferentes categorías y con variables ¿no? que además incluye algo que no se pudo integrar en rostros que es la dimensión se tiene la dimensión de género la dimensión racial y la dimensión de clase económica que es un enfoque mucho más digamos que puede analizar estas intersecciones ¿no? entre estas dimensiones que permite un análisis mucho más complejo mucho más profundo ¿no? las ventajas es esto que comentaba ¿no? fue una definición de dimensiones muy participativa es una visualización sencilla es una visualización muy atractiva es una visualización de fácil interpretación y además también es un método mixto porque se hicieron etnografías populares ¿no? y con esto de la misma manera lo que se busca tanto en el caso de Brasil como en el de México es no solo medir digamos qué tan desigual es en términos de indicadores cuantitativos sino cómo las mismas personas perciben este tipo de retos ¿no? el reto de los mapas es que se hace mucho énfasis y esto pasa en muchos estudios de desigualdad ¿no? en la población de ingresos bajos pero realmente este falta mucho por conocer ¿no? también qué es lo que pasa en la parte de arriba ¿no? cuáles son las dinámicas cuáles son las mismas percepciones y digamos cómo se contrasta ¿no? no hay recomendaciones de política pública es también complicado ¿no? entre más complejo es más difícil es tener respuestas como tan claras ¿no? y como lecciones aprendidas pues lo que encontramos es que tener metodologías métodos mixtos para analizar la desigualdad más allá de indicadores en registros administrativos es fundamental ¿no? y si es participativo mejor porque nos permite tener procesos de incidencia en donde digamos la propuesta de política pública sea una propuesta en donde Oxfam pueda construirlo con las comunidades ¿no? no como una decisión meramente tecnocrática ¿no? que se decide desde arriba y se implementa sin consultarle a las personas sino que digamos lo que nosotros proponemos es justo que sea un proceso en donde la comunidad pueda definir y pueda tener una voz en cómo son los problemas ¿no? que viven en cada una de estas dimensiones ¿no? lo que encontramos también en todos los casos es que el análisis espacial es muy relevante básicamente lo que se muestra en las ciudades analizadas es que hay un proceso ¿no? de expulsión de grandes sectores ¿no? sociales que han sido marginados de los procesos de de desarrollo ¿no? y son cosas que además creo yo que comparten muchas ciudades ¿no? no solo de países en transición sino en países digamos de renta más alta los procesos de gentrificación ¿no? y los procesos de exclusión de muchos grupos ¿no? a bienes y servicios públicos ¿no? también encontramos que se requiere para el proceso de incidencia materiales no nada más especializados sino materiales de fácil acceso y un poco para cerrar en términos de lo que creemos que van a ser los retos de política pública es primero que hay lo que encontramos es que para que realmente funcionen digamos una política integral porque lo que decimos es dadas estos retos particularmente en los retos en materia de seguridad en materia de transporte y en materia de digamos de desarrollo de oportunidades productivas se necesita una estrategia integral ¿no? pero muchas veces el gran reto y aquí voy a meterme un poquito más al tema de México que es el tema que conozco de mayor profundidad es el tema de la coordinación institucional ¿no? por más políticas públicas que se diseñen digamos a nivel municipal o estatal no tenemos en México un nivel de coordinación digamos metropolitana ¿no? no hay ningún nivel de gobernanza metropolitana entonces la coordinación entre municipios de diferentes estados y entre gobiernos estatales digamos no se no está de alguna manera cristalizada ¿no? en una propuesta de gobernanza que sea como más meso ¿no? que pueda digamos tener ver a la ciudad no como un cocuto de barreras administrativas sino como un conjunto un espacio más bien orgánico ¿no? en donde se trascienden esas esas barreras ¿no? la otra cosa es que encontramos pues es la necesidad de cuidados eso fue un tema que salió constantemente en las entrevistas ¿no? las oportunidades laborales los sistemas de educación y de salud están cruzados por la carga desigual Olga ya había mencionado algunos datos para México ¿no? en materia de cuidados y pues estos son mayores con la con la con la pandemia ¿no? entonces está todo el tema de los cuidados el gasto en infraestructura ¿no? y pues otra cosa que también encontramos en política pública pues es que sí se requiere trabajar más con comunidades ¿no? y hacer para que las políticas públicas de alguna manera funcionen se tendría que estar trabajando con mecanismos de consulta mucho más directos ¿no? entonces esas son un poco las lecciones aprendidas y yo voy a cerrar ya con esto mi participación porque creo que no nos queda mucho tiempo para la parte del digamos debate ¿no? muchas gracias Diego y muy interesante el ejercicio que habéis hecho la importancia de la investigación para poder basar las políticas las propuestas de políticas públicas o cualquier propuesta de intervención en datos objetivos extraídos del territorio también muy interesante algunas de tus conclusiones y creo que también un ejercicio muy interesante como casi todos los ejercicios que conocemos elaborar por tu organización muy bien estoy viendo si hay preguntas en principio no parece que las haya os preguntaría bueno si tenéis en primer lugar algún comentario que haceros entre vosotros quizá queréis me dirijo ahora a los participantes en esta última fase las cuatro intervenciones que hemos tenido en la segunda fase si tenéis algún comentario que hacer sobre alguna de las intervenciones que han hecho vuestros compañeros o compañeras o bien abundar en algún aspecto que consideréis que no ha quedado suficientemente claro mientras tanto me informan que quedó una pregunta del primer bloque creo que la hemos comentado pero creo que no ha habido respuestas bueno mientras pensáis si tenéis algún comentario y antes de darle la palabra para las reflexiones finales repetiría esta pregunta la organización viene de Marlene Salazar Chacón y dice que la organización comunitaria le parece un punto ideal y cómo hacer para crear redes de incentivos para crear estas estructuras como las guarderías comunitarias casas de cuidados para ancianos o asistencia de alimentación educativa para mejorar las capacidades de los miembros de la comunidad y ahí pregunta si hay alguna experiencia creo que alguna se ha podido identificar pero si tenéis alguna respuesta directa para esta pregunta somos todo y dos no veo no veo no veo si por favor se me cortó se me cortó un poquito la última parte de propuestas comunitarias ¿verdad? para temas de cuidados si están preguntando si en la organización comunitaria les parece bien cómo crear de incentivos para que se creen estructuras de tipo guardería casa de cuidado para ancianos o asistencia de alimentación pregunta sobre todo alguna experiencia concreta mientras lo pensáis a lo mejor quizá alguno de los anteriores ponentes desea tomar la palabra si quisiera un poco de experiencias comunitarias lo que nosotros hemos encontrado en Ciudad de México a partir de de las entrevistas de Rostros de la Desigualdad es que hay dos tipos de dentro de la misma ciudad hay dos tipos de comunidades ¿no? unas comunidades que están más como autocontenidas y este caso estoy hablando nada más para las particularidades de la Ciudad de México ¿no? unas partes que están como autocontenidas que son en la Ciudad de México todavía quedan lo que serían digamos algunos como pueblos ¿no? o algunas zonas que están que son pueblos originarios ¿no? y que están contenidas dentro de la ciudad lo que encontramos nosotros en ese tipo de unidades que están autocontenidas dentro de las de los límites de la ciudad es que la organización comunitaria y el capital social y la cohesión social son todavía existen ¿no? entonces la gente se organiza para resolver problemas de digamos de demanda de servicios públicos de una manera bastante eficiente ¿no? y eficaz entonces tienen mucha capacidad para ir con el Estado y exigir cosas ¿no? para mí uno de los grandes retos al menos platicando de la Ciudad de México es que hay zonas en donde son zonas que también están digamos en la periferia y son zonas de niveles altos de marginación en donde ya la organización comunitaria cada vez se hace más complicado ¿no? y lo que complica la organización digamos comunitaria y la capacidad de la gente de organizarse y de coordinarse es el tema de la inseguridad ¿no? hasta que no se resuelva el tema de la inseguridad digamos no se va a poder tener una política pública ¿no? y tener una política digamos desde la sociedad y desde los ciudadanos organizados que pueda digamos poder no nada más generar proyectos sociales sino también exigencias ¿no? digamos pasar de este punto de la política corporativa y la política clientelar a una política ¿no? de participación democrática a nivel comunitario pues requiere no nada más un cambio digamos en los incentivos políticos sino también promover la cohesión social ¿no? y reconstruir el tejido social en zonas en donde se ha perdido ¿no? y eso lo vimos constantemente en muchas entrevistas donde le preguntan por ejemplo preguntándole a una persona ¿no? es si en esa zona ¿no? que era una zona muy con niveles muy altos de marginación si asaltaban decían que incluso entre vecinos se asaltaban ¿no? entonces o sea es tal el grado de descomposición social en alguna zona que la cooperación se hace muy complicada ¿no? y hasta que no haya por eso es que decíamos ¿no? integralidad que el estado o sea literal el estado tendría que entrar y tendría que tener una presencia en materia no nada más de ¿no? salud programas sociales educación sino seguridad durante un periodo prolongado de tiempo para que se pueda reconstruir el tejido si eso no pasa es complicado ¿no? que ciudades tan grandes como Ciudad de México puedan tener digamos este renacimiento ¿no? de una sociedad civil que pueda organizarse y pueda reconstruirse como para que puedan escalarse este tipo de proyectos ¿no? Absolutamente Tengo alguna palabra pedida pero bueno vamos a dar la palabra primero a Olga y después se la voy a pasar a Ana Claudia ¿de acuerdo? No sé si hay alguna palabra más por favor pedidmela ahora Sí respecto al tema comunitario ¿no? yo creo que es fundamental poder avanzar precisamente en esta en esta articulación entre los actores locales los gobiernos locales el gobierno nacional los programas etcétera y creo que hay muchos desafíos pero también hay experiencias digamos muy interesantes que pueden dar luz en el caso de Chile por ejemplo al igual que Perú y en otros países donde hay una larga tradición comunitaria en temas a la emergencia en el caso de Chile hubo una una gran digamos movilización de algunos grupos comunitarios de algunos muchos de ellos la mayoría de ellos liderados por mujeres para la alimentación en el confinamiento o sea hay una red de ollas comunes de hecho algunas compañeras arquitectas acaban de publicar un documento donde hay un mapa ¿no? y como desde el Pinte Viste la ciudad se puede ver esta organización de las ollas comunes que son agrupaciones que se juntan recolectan alimento cocinan y la gente va a comer porque no tiene ingreso y además no podía salir por el confinamiento llevaban las comidas o sea una cosa súper importante y súper fuerte pero que también tuvo un impacto porque a partir de esa iniciativa comunitaria los gobiernos locales intervinieron incluso hicieron digamos aporte y si hubo una organización pero yo creo que eso viene también de una tradición de liderazgo entonces hay una serie de componentes lo que planteaba Diego es real o sea hay también mucha inseguridad en algunos sectores pero ¿por qué en unos sectores funciona y en otros no funciona? entonces creo que ese capital o ese activo social es fundamental para pensar iniciativas comunitarias no en todas partes funciona bien hay lugares que realmente logran te fijas también un diálogo con los actores públicos muy importante y en otros lugares más bien una cosa mínima pero creo que es un tema que es fundamental abordarlo y también abordarlo de una perspectiva de igualdad o sea no pueden ser solo las mujeres las que tengan a cargo de eso es volver a reembrufir cierto rol ¿no? pero también es muy interesante mirarlas desde una perspectiva de cómo se puede articular y potenciar esa acción local que sobre todo en contextos de emergencia es absolutamente indispensable totalmente de acuerdo y creo que son una serie de reflexiones muy interesantes para ir cerrando muchísimas gracias Olga muchísimas gracias a todos yo le voy a pasar la palabra ahora para las últimas quería contestar a esta pregunta que se ha lanzado Ana Claudia pero también ella tenía asignado hacer unas últimas reflexiones antes de dar la palabra a quien va a cerrar el evento así que le voy a pasar la palabra a Ana Claudia y aprovecho la ocasión para agradeceros la atención a todos especialmente a los ponentes pero también a las 50 y tantas personas que nos han estado escuchando ha sido un placer para mí moderar una sesión que ha sido muy fácil porque lo que había era muchísima calidad en las intervenciones y lo que a pesar de haber estado aquí tres horas la verdad es que da la impresión de que nos ha faltado tiempo con lo cual bueno espero que tengáis la misma sensación que nos veamos pronto que estéis muy bien y le paso entonces la palabra a Ana Claudia que además va también apuradita de tiempo o sea que tienes la palabra por favor gracias gracias Martín ha sido muy interesante muy rica todos los intercambios todo el diálogo que bueno Olga que hiciste esta última intervención porque cuando hablaba Diego yo justo había seleccionado aquí un tema para concluir y es justo en relación al capital social gigante que tenemos en América Latina yo estoy de acuerdo que hay ambientes donde hay mucha dificultad para las organizaciones de base comunitaria establecer estructuras de organización pero hay muchísimo en América Latina y el trabajo de estas organizaciones ha sido invisible durante el COVID ese es el tema yo soy parte de un grupo de WhatsApp con representantes de comunidades de base de varios países de América Latina de Colombia de Bolivia de Paraguay de Perú de Argentina de Chile de Brasil y lo que yo recibo es diariamente en mi celular fotos de ollas de alimentación de solidariedad yo creo que ya había este capital social instaurado en América Latina pero con la pandemia COVID estos grupos están se activando de una manera muy impresionante y que pena lamentablemente invisibilizados aún invisibilizados por la media invisibilizados por los medios de comunicación o sea es nuestra tarea trasherlos a la visibilidad incluso en México entonces yo creo que eso es un factor importantísimo y en términos de ejemplos hay en Río por ejemplo en Río de Janeiro en Brasil hay un observatorio en la favela de la favela de la maré que es una de las más importantes más grandes favelas de Brasil y este observatorio existe ya hace muchos años y está teniendo una actuación fuerte en monitorar el COVID en distribuir alimentos ayuda apoyo a toda la población incluso lograron a través de todo el apoyo de salud a los hogares tener una incidencia una reducción de la incidencia del COVID que es impresionante en este territorio excluido violento de la ciudad de Río de Janeiro obviamente hay apoyo de organizaciones internacionales como Oxfam otras fundaciones nacionales internacionales pero hay sí con un poco de apoyo hay sí un terreno un suelo muy fértil ahí para aprovechar ¿cómo esto transiciona para política pública? dos ejemplos yo quería compartir uno es Costa Rica el gobierno nacional de Costa Rica establece al principio de la pandemia un protocolo multinivel con los gobiernos nacionales locales y las organizaciones de base para monitorear la situación del COVID las respuestas y el apoyo a las comunidades en los asentamientos precarios en otro día yo estaba en un evento con la ministra de vivienda de Costa Rica y ella me dice hoy este protocolo tiene vida no está más bajo el control del gobierno nacional el gobierno nacional que empezó el protocolo pero ya tiene vida porque las redes las comunidades de base ya están llevando esto adelante otra iniciativa interesante es en el mismo río de janeiro donde las comunidades organizadas de los asentamientos precarios no se hablaban empezaron a hablarse en Brasil pero también en río pero también en todo Brasil con pobladores y comunidades organizadas de otros asentamientos precarios y hoy el alcalde el hecho de río de janeiro empezó instauró un consejo vecinal solamente con representantes de las favelas y de los asentamientos precarios o sea institucionalizó una iniciativa bajo arriba de organización comunitaria entonces yo creo que este es lo que yo planteaba como gran desafío porque aquí en las reflexiones en los ejemplos de hoy tenemos una claridad importante sobre las disrupciones del COVID como planteaba Elga todo el retroceso la ampliación de la desigualdad como esto está afectando las mujeres pero también una mirada de oportunidades los ponentes dejaron muy claro el cambio de mentalidad para la construcción de un nuevo paradigma urbano un paradigma urbano que nos aproxima de la de la agenda 2030 que nos aproxima de lo que plantea la nueva agenda urbana reconociendo la relevancia de la perspectiva territorial y multidimensional entonces se planteó el ejemplo del PRI-NOW del Plan 3R como ejemplos de respuestas de política pública en coordinación en alianza subregional entre gobiernos con apoyo de entes no gubernamentales a través de todos los procesos de involucramiento y consulta con organizaciones de la sociedad civil con el sector privado etcétera las transformaciones de nuestras ciudades a partir de los cambios de los modos de trabajo de los parámetros de trabajo y las oportunidades que nos dejan para que los espacios públicos y las calles puedan ser utilizados por las personas o por la emergencia esto también nos plantea una posibilidad de aprovechar espacios subutilizados espacios ociosos en las ciudades para ampliar la oferta de suelo y vivienda urbana para ampliar la densificación ampliar las oportunidades de vida de habitación en espacios ya centrales ya infraestructurados por otro lado también escuchamos sobre las oportunidades de las dinámicas migratorias las oportunidades de reforzar los valores comunes de promover la diversidad y como el enfoque de cohesión social puede nos apoyar para alcanzar la paz también las experiencias de España y Colombia de articulación a nivel nacional nos aterriza nos ayuda a aterrizar y mirar cómo ya estamos avanzando con esta perspectiva de integración de coordinación de políticas públicas multinivel y con participación por otro lado como yo decía al principio yo creo que aún nos queda el desafío de aproximar esos mecanismos de integración entonces mecanismos de integración nacional mecanismos de integración multinivel con los mecanismos de coordinación que están creando las propias organizaciones comunitarias activas en este momento del COVID y que ellos son el rostro el propio rostro de la desigualdad lo que el COVID nos deja así como mencionaba el colega de México entonces para concluir yo planteo aquí este gran desafío me parece que estamos avanzando la mentalidad ya se está cambiando estamos aterrizando con experiencias muy concretas y muy visibles pero me parece que seguimos con un desafío aún muy central de aproximar estos sistemas de coordinación y de integración para estar más perto más cercano de lo que es el prioritario lo que debe ser el prioritario no solo en tiempos de pandemia como en considerando las deudas históricas que tenemos que superar las brechas de desigualdad que es promover la equidad y mirar con mucho cuidado con mucha atención las áreas urbanas vulnerables pensando en la ciudad como nuestra casa mayor creo que es esto agradezco muchísimo la oportunidad de estar y saludo a todas las panelistas y panelistas y la audiencia y muchas amigas y amigos encontrando aquí en este evento hoy bueno con esto concluo y paso entonces la palabra invito a doña Matilde Ceravolo que es la jefa de cooperación adjunta de la delegación de la Unión Europea en Colombia para el cierre del evento doña Matilde y muchas gracias buenas tardes creo para casi la mayoría de los que estamos buenos días algunos todavía para algunos es un gran placer para mí estarlos acompañando el día de hoy en este en este cierre la crisis socioeconómica derivada de la pandemia es algo que no estábamos esperando que para lo que nadie nosotros estaba preparado y que ha sido un grandísimo reto para todas las regiones del mundo y por eso lo importante de espacios como este que desde la Unión Europea estamos felices de poder facilitar de alguna forma donde podamos intercambiar experiencia entre regiones quiero dar un agradecimiento a la Minurbia que ante todos es realmente importante que podamos tener espacios de intercambio de alto nivel de tomadores de decisiones en la región sabiendo que América Latina como se acaba de decir es muy creativa tiene muchísimas buenas experiencias prácticas para compartir y es un gran interés desde la Unión Europea poder facilitar este intercambio agradezco también a Eurosocial y a Uno Habitat por este por crear esta oportunidad por organizarnos esta oportunidad ya se ha dicho que la pandemia del COVID ha sido concentrada en gran parte en las ciudades como es normal el 95% de los casos vienen de la de las ciudades y nos ha permitido también visibilizar una serie de vulnerabilidades sociales económicas medioambientales que van de la mano que 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 se reflejan dentro dentro de las ciudades y en general dentro de de nuestra sociedad y de nuestros sistemas productivos y así como las ciudades han sido en primera línea para en cuanto afectadas por la pandemia también pensamos que son actores clave en la respuesta y a partir de ahí es donde podemos identificar respuestas válidas para para el planeta desde desde la ciudad se ha modificado la vida cotidiana de todos nosotros y no lo tengo que recordar pues todo lo que ha cambiado posiblemente hace un año o año y medio no imaginaríamos que pudiera llegar a cambiar tanto nuestra vida y nuestra forma de interactuar y de socializar incluso los que estamos en ciudades y hablando de coronavirus aquí el primer mensaje es una grandísima solidaridad con todas las víctimas con sus familias y en general con los países de América Latina por las personas que han perdido y por la gran el gran impacto en término humano que eso ha tenido yo creo que en parte en memoria de esas víctimas a ellas les debemos que la crisis no venga y vaya dejando el mundo tal cual no podemos permitir salir de la crisis todas las crisis son oportunidades de crecer entonces no podemos permitirnos salir de esta crisis y volver al mundo de antes como si nada sin haber aprovechado los mensajes las alertas que de alguna forma esta crisis nos puso y también las oportunidades de cambio en todos los ámbitos que ya mencionamos social económico ambiental en el largo plazo entonces tenemos realmente que lograr esa mejor reconstrucción de la que se habla el build back better el hacer las cosas mejor no volver a la normalidad sino que que la nueva normalidad sea mejor para todos y todos los ciudadanos del mundo y esto entonces estoy hablando de una recuperación una reactivación económica que tiene que tener tres aspectos fundamentales desde el punto de vista de la Unión Europea tiene que ser una recuperación sostenible tiene que ser digital y tiene que ser inclusiva entonces sostenible por el tema verde que ya mencioné y claramente para la Unión Europea la forma de reactivar la economía es a través de inversiones verdes estamos frente a una crisis sanitaria pero que también es una crisis económica y climática y no lo podemos olvidar no podemos dejar a un lado la urgencia climática por estar atendiendo la urgencia económica al revés tenemos la oportunidad de hacer las dos cosas al tiempo de invertir en economías verdes y de así crear un modelo de desarrollo crear crecimiento crear empleos incluso que es lo que en este momento se necesita mucho pero pues asegurando la preservación del planeta el COVID nos demostró la importancia de preservar la biodiversidad entre otras cosas como una barrera natural para la salud humana entonces esa lección no la podemos olvidar y pues en las ciudades esto se se traslada en temas muy prácticos muy de actualidad también muy concretos desde la movilidad sostenible la gestión de los residuos sólidos la rehabilitación de edificio el tema de vivienda que tiene que ser todo en clave de tecnologías verdes de inversiones verdes y podemos aprovechar que paramos y que tenemos que volver a activar para asegurar que todas esas inversiones que se vayan a hacer sean en la dirección verde el segundo aspecto que mencionaba es el tema digital y esta es la otra gran apuesta que está haciendo la comisión europea para reactivar y para crear prosperidad dentro y fuera de nuestras fronteras abrazar el futuro abrazar las nuevas tecnologías darnos cuenta de que ya estamos en el tercer milenio y aprovechar todas las oportunidades de crecimiento y de nuevo de empleos dignos que esto nos ofrece y entonces pues en términos de ciudades de nuevo pues asegurar de caminar hacia ciudades inteligentes nos van pues a permitir reducir la emisión de gases invernaderos mejorar incluso la eficiencia de la gestión de recursos promover todos esos negocios verdes esos emprendimientos verdes que hay muchísima creatividad y emprendimiento en América Latina que merece todo el apoyo y el tercer tema es el tema de la inclusividad y de pronto es el primero estando en el contexto de Eurosocial que es nuestro programa bandera para trabajar exactamente el tema de cohesión social en América Latina la desigualdad y la inclusión siempre han sido una prioridad de la cooperación europea en la región y de nuevo esta reactivación puede ser la oportunidad para cerrar de una vez esas brechas estructurales asegurar una inclusión de todos los hogares de todas las personas y aquí me uno al llamado que se hizo hace poco por Olga creo sobre la inclusión de las mujeres también en todo este esfuerzo de reconstrucción y otro grupo poblacional en particular que quisiera mencionar es el de inmigrantes sabiendo pues que estamos enfrentando una crisis migratoria tanto en Europa como en la región y ahí también somos socios y tenemos mucho que aprender los unos de los otros y reconociendo que la diversidad cultural siempre es una riqueza y siempre ha aportado el crecimiento de las ciudades de forma de hacerlas más innovadoras más emprendedoras y bueno pues en Europa como en América Latina también nuestra historia se basa sobre migraciones que han creado fertilización que han traído ideas que traen también mano de obra joven y que puede aportar a la producción del país entonces lo vemos desde la Unión Europea realmente como una una oportunidad de impulsar el crecimiento en los países de la región naturalmente la recuperación económica no es una responsabilidad de las ciudades aunque solo he hablado mucho de ciudades en estas palabras pero es una responsabilidad compartida que tenemos a todos los niveles de gobierno del gobierno central las autoridades locales la cooperación internacional por supuesto pero también el sector privado la academia la sociedad civil es una responsabilidad común que tenemos de lograr esta reactivación verde cada uno desde el rol que le compete y finalmente pues permítame para terminar recordar de nuevo Eurosocial es nuestro programa regional que apoya las políticas públicas en la región su diseño su monitoreo el intercambio de buenas experiencias y en este sentido pues se está haciendo un esfuerzo para ponerlo a disposición de esta reflexión sobre la recuperación sustantiva recuperación verde inclusiva para la región entonces pues quiero aprovechar y dar un agradecimiento a todo el equipo de Eurosocial nuestros socios de la FIA Expertise France y Lila por permitir estos espacios y por lograr poner la flexibilidad del programa a disposición de los esfuerzos de lo que es la prioridad de la región en este momento de reactivar de forma inclusiva la economía termino agradeciendo a todos los ponientes por sus intervenciones que han enriquecido el diálogo y el intercambio de experiencia y estoy segura que esto contribuirá a esta recuperación para la región este es el granito de arena que desde la Unión Europea estamos contribuyendo para facilitar este proceso gracias a todos por la participación y doy por clausurado este seminario muchas gracias muchas gracias Matilde gracias a todos y a todas nos vemos en la próxima gracias